Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Espero que se esté viendo bien, que se esté escuchando bien. Si no, cualquier cosa me dicen. Bien, hoy día vamos a leer, como habíamos quedado en el último live, a otro autor de los ensayistas del siglo XX, chileno obviamente, que están dentro de los pensadores nacionalistas, que es Alberto Edwards. Alberto Edwards con su clásico, La Fronda Aristocrática. Voy a hacer una pequeña prueba de conexión, me dan un segundo. Vamos a ver. Creo que estamos bien. Bueno. Creo que estamos bien. Hola, Felipe, ¿cómo estás? Estoy probando la conexión. Creo que estamos bien. A ver. Creo que estamos bien. Ya. Bueno. Sí, gracias, Felipe. Yo también estoy probando acá y creo que estamos bien. Hoy día, como les decía, quiero ver, leer, comenzar a leer algunas partes de lo que es La Fronda Aristocrática de Alberto Edwards, que la tengo acá, que ahí la pueden ver. Ahí se alcanza a ver. Que es un clásico de la literatura política chilena, escrito por Alberto Edwards, que es un periodista, ensayista, político chileno, nacionalista. Y dentro de lo que corresponde a los ensayistas del siglo XX, en el inicio del siglo XX. Y que este clásico resume, hola, Eric, ¿cómo estás? Buenas noches. Entonces, resume o hace una interpretación de la historia política de Chile del siglo XIX de manera muy particular, tomando como idea matriz o idea guía las concepciones de Osva de Spengler, que ya lo analizamos en un texto anterior de Góngora sobre Spengler. Así que, mi duda existencial era por dónde partir La Fronda, ¿ya? Voy a, denme un segundo que voy a compartir este link. Y mi duda era por dónde partir, porque uno podría decir, ¿qué leemos sobre La Fronda? Leemos todos los capítulos, lo vemos, leemos algunos capítulos seleccionados, porque hay que entender que La Fronda Aristocrática fue, es un libro que se publicó en 1928, pero son artículos publicados en el Mercurio durante el año 1927. Que en la suma de esos artículos terminó este libro que se llama La Fronda Aristocrática. Por lo tanto, los capítulos son relativamente cortos, porque eran artículos del diario. Entonces, puede ser perfectamente interesante ir leyendo estos artículos, estos capítulos, uno a uno, bastante rápido, o dos por video, no sé. Pero, eso significaría también muchos likes, dándole muchos likes a Alberto Eduard, y quizá saltándonos a otros autores nacionalistas, o conservadores, o tradicionalistas, etcétera, que podamos ir reflexionando, como Jaime Izaguirra, Futuro, lo que fue. Entonces, dentro de eso también correspondía preguntarse por dónde partimos, porque La Fronda, por lo menos esta versión, parte con un prólogo de Mario Góngora. O sea, Mario Góngora hace un prólogo de La Fronda, que es interesante leerlo, pero tenemos que entender también que hay que leer a Alberto Eduard. El primer capítulo de La Fronda hace una descripción de lo que es la aristocracia chilena, para obviamente comenzar después a desarrollar el tema de Fronda aristocrática. Pero también, y creo que lo que voy a hacer hoy en día, es leer el epílogo de La Fronda. O sea, en otras palabras, partir por el final de La Fronda, con las conclusiones de Alberto Eduard. Y después comenzar desde el capítulo 1 en adelante. Así que yo creo que voy a partir por el epílogo. Estuve la duda existencial hasta hace un rato, pero voy a partir por el epílogo. Así que eso vamos a hacer ahora, ¿ya? Voy a compartir esto. Voy a compartir esto. Y partimos. Hay que hacer un poco de marketing en esta cuestión. Ya. Ya. Entonces. Que me dicen por aquí. Prólogo de Góngora. Lionel, ¿cómo estás? Bueno, estaba escuchando música para distraerme un rato. Yo estuve un buen rato haciendo todas estas conexiones, así que espero que esté resultando bien. Bueno, como les decía, está el prólogo de Mario Góngora, que igual es largo. Quizá da como un live completo para leer a Góngora sobre Alberto Eduard. Pero como ya me comprometí en la fronda, vamos a la fronda. Y el epílogo que se llama El caso de Chile. Y bueno, con respecto a la fronda, la editorial universitaria parte de acá dice, ensayo clásico de la historiografía chilena. La fronda aristocrática en Chile es una serie con hexa de estudios publicados por primera vez como artículos en 1927 y reunidos en libros en 1928. Propone una interpretación global de la historia republicana de Chile inspirada en la noción espenglariana de Estado en forma y destinada a esclarecer la crisis del parlamentarismo en el periodo de 1920 y en 1927, que culminó con la dictadura de Carlos Ibañez del Campo. Alberto Eduard Vives, historiador, periodista y ensayista notable, fue ministro de Estado en sucesivos gobiernos y se desempeñó en carteras diversas. Falleció en 1932. Es un pequeño esbozo de la fronda y de quién es Alberto Eduard. Así que voy a partir como me contaba mi abuela. Mi abuela siempre partía los libros por el final. Hacía trampa. Así que voy a partir por el epílogo, ¿ya? Pero me disculpen si es que no están de acuerdo en eso, pero... Quiero partir por las conclusiones y después vamos a la explicación de por qué llegó a la... Para las conclusiones. El caso de Chile se llama el epílogo. Que insisto, era un artículo en el Mercurio. Dice... He vacilado mucho antes de escribir este epílogo a mis estudios sobre nuestra fronda aristocrática. Porque temo ser arrastrado fuera de los límites de la historia pura. No me propongo, sin embargo, sacar de los hechos que he venido recordando conclusiones ideológicas, ni mucho menos de actualidad política, sino simplemente corolarios de analogía histórica. El caso de Chile ha sido, en general, mal comprendido en nuestro país, en nuestro propio país, y sobre todo en el resto de América Española. El libro de la mar es una nueva prueba de ello. Desde muchos años, los publicistas y el vulgo de las repúblicas hermanas del continente nos han presentado como un país seugéneri. Políticamente retrasado. Sometido a un régimen monárquico o feudal. Especie de borrón en el suelo de la libre y democrática América. Este concepto ya era común en los tiempos de Samper y nuestro Lastarria. Contribuyó, no poco, a popularizarlo así en el extranjero. Aquí y en el extranjero. Es cierto que Portales restauró entre nosotros el principio monárquico hasta el punto en que ello era prácticamente posible. Pero conservó las formas jurídicas de la república. El jefe del estado se suponía elegido por el pueblo, como en la Roma, imperial. Y el poder no se transmitió por sucesión dinástica, sino por el sistema análogo al de la adopción que emplearon los antoninos con tanto éxito. Esta especie de monarquía reposaba sobre fuerzas espirituales heredadas de la cultura española, especialmente en el hábito tradicional de la obediencia y en el sentimiento jerárquico. Es lo que al menos se llama el peso de la noche. O sea, ese hábito tradicional de obediencia y respeto jerárquico, que actualmente lo vemos totalmente venido a menos en estas sociedades postmodernas en las cuales vivimos, donde son horizontales y el sentido de evidencia está cada vez más disminuido, si no ya erradicado. De alguna forma es la crítica que hace muchas veces, no sé si han escuchado por ahí o han leído en Twitter, a Mirko Macari, que siempre habla del fin del término de ciclo, del ciclo presidencialista jerárquico, y podemos extenderlo a patriarcal, masculino, y pasando una época horizontal, femenina, y eso se traduciría, por ejemplo, en el parlamentarismo de facto, en el desafío constante a la figura del presidente de la república, etcétera, etcétera, etcétera. O al poder ejecutivo en general. Acá estamos hablando a principios del siglo XX, y quizá ese peso de la noche, ese hábito tradicional de obediencia y sentimiento jerárquico, todavía estaba palpable, espiritualmente hablando, en la sociedad chilena. El poder de los presidentes fue absoluto y casi o casi absoluto, mientras no solo la masa del pueblo, sino las clases dirigentes, permanecieron sumisas. Este fenómeno moral caracteriza la primera etapa de nuestra república, en forma, desde 1830 a 1860. Pero el error de los publicistas e historiadores sudamericanos comienza cuando suponen, frente a nuestra monarquía ordenada, sometida a normas legales y de sucesión regular, la existencia de regímenes más democráticos en los otros países de análogo de origen. Nada más inexacto. Ellos también continuaron después de la independencia obedeciendo a gobiernos que, en realidad, no fueron sino despotismos unipersonales. De origen no popular. Tuvieron, como nosotros, la monarquía. Y a más el desorden, y a más el desorden. La república, tal como la conciben los teóricos, no se realizó allí tampoco. El abismo que nos separaba no era el que existe entre la democracia y la monarquía. Nuestro cesarismo era ordenado y regular, como el de Trajano, Adriano, Antonio, Marco Aurelio. El de ellos intermitente y anárquico. Como el que se inició en Roma, con Cómodo y Pertinax. La paz interior y la continuidad del régimen legal de que aquí gozábamos, nos acercaban a las monarquías europeas de la misma época, casi todas absolutas, y temperadas apenas por algunas reformas, algunas fórmulas representativas. Leónel dice, en ese contexto Chile era equivalente a la Europa de la Edad Media. Eso es lo que más o menos está hablando Alberto de Garacapo. O sea, en el siglo XIX, nuestra república, que era una monarquía, al fin y al cabo, un cesarismo, era muy parecido a la monarquía absoluta que estaba en la Europa en ese mismo instante. Estamos hablando de la monarquía, de la restauración. O sea, después del... Estamos hablando de la época republicana de Chile, siglo XIX, comparado a una Europa paralelamente, después de las guerras napoleónicas, vino un periodo de la restauración monárquica, y donde muchos reyes retomaron el poder, pero con ciertas limitaciones ahora constitucionales, o el parlamentarismo, monarquías parlamentarias. A eso quizás se está refiriendo Alberto de Garacay. No creo que haya hoy nadie capaz de sostener que los pronunciamientos pretóricos consagrados, o no por el aparato de bullicios populares, constituyen un régimen orgánicamente superior, aún en el sentido democrático. Al de una monarquía regular, hereditaria o no, pero sometida a un sistema legal estable. Una monarquía hereditaria o no. Acá no era hereditaria, por supuesto, pero sí, como dice acá, temperada, de alguna manera regulada, por un legalismo. O sea, no es la monarquía absoluta de antiguo régimen. Los teóricos sostendrán sin duda que mejor que todo eso es la república, sinceramente practicada. Pero nuestros oficiosos censores de la América Latina nunca supieron ni pudieron predicarnos a este respecto con el ejemplo, a lo menos para probar la practicabilidad de sus dogmas y aforismos. La estarria adivinó la analogía de fondo entre el régimen chileno y de las monarquías europeas de su tiempo. De allí su original campaña en contra de la vieja cultura española y en pro de una nueva civilización democrática y americana. Por lo que el distinguido publicista no alcanzó a presenciar o a comprender fue la evolución ulterior de nuestro país que se desarrolló también en el sentido genuinamente europeo sin paralelo en la América española. Hola, hermano, ¿cómo estáis? Lo que he llamado la fronda aristocrática, es decir, la lucha casi constantemente pacífica de nuestra oligarquía burguesa y feudal contra el poder absoluto de los presidentes, lucha que se inició en 1849 y tuvo un definitivo desenlace en 1891, la revolución de 1891, es un fenómeno idéntico al que en Europa transformó sobre todo a partir de 1848 las antiguas monarquías de derecho divino en gobiernos parlamentarios dominados por la plutocracia burguesa. O sea, la analogía aquí es clara. O sea, voy a leerlo de nuevo. Lo que he llamado la fronda aristocrática, es decir, la lucha casi constantemente pacífica de nuestra oligarquía burguesa y feudal contra el poder absoluto de los presidentes, presidentes, aristocracia, perdón, oligarquía burguesa feudal, aquí ni siquiera hay pueblo, que fue un periodo entre 1849 y 1891, es similar a lo que pasó en Europa después de 1848, que es la época de las revoluciones en 1848. Las antiguas monarquías de derecho divino, o sea, que su soberanía venía desde el de Dios, fueron mutando a gobiernos parlamentarios dominados por la plutocracia, plutocracia burguesa. Ya, entonces, hay una analogía entre Europa y Chile que no se dio en otras partes de América. Ahora, cómo se sometió esa fronda y cuáles fueron los momentos álgidos de esta fronda y cuándo esta fronda fue controlada y domada es lo que explica en el libro completo y obviamente como adelanta Lionel, fue por Tales el que de alguna manera sometió a la fronda que se había alzado, por ejemplo, en 1810 contra el rey, contra la monarquía, en 1823 a contra O'Higgins y que después es domada por portales, salvo algunos momentos en que esta fronda nuevamente, fronda como aristocrática, como una clase social que se revela contra el poder centralizado del presidente de la república. Es decir, es una aristocracia que choca siempre con quien dirige, con quien gobierna. No es necesariamente asociar quien detenta el poder político con esta aristocracia, oligarquía burguesa feudal como le llama Alberto Edward. Y uno lo puede ver actualmente. Esa oligarquía burguesa constantemente está chocando con la autoridad presidencial y a veces es domada y a veces saca su... Por ejemplo, ahora está muy enojada con Piñera, la fronda. Está muy enojada con Piñera. Está con todo este tema del 10%. El primer 10%, yo recuerdo mucho, en el Mercurio salió, la fronda salió, pero con todo pegarle al gobierno. O sea, la fronda, si el gobierno está haciendo las cosas a favor de lo que la fronda oligárquica, burguesa, son sus intereses ni un problema, pero cuando no tiene color político, eso es lo que trató de llegar. Entonces, esta fronda aristocrática sacó todo, me acuerdo un día la publicación para el primer 10% en el Mercurio, pero salió, salieron con todo a pegarle al gobierno. Estaban totalmente fuera de sí. Y después le dieron una vuelta al problema del 10% y se dieron cuenta que les convenía, así que ahora están más tranquilos. No obstante que se han mantenido los 10%. Pero la fronda saca sus garras. Germano, para conseguir el poder tenemos que corromper a Castillo y Kunzman. ¿Cómo? Según Eduardo Portales sometió a la fronda y así los debilitamos y los eliminamos. ¿A Castillo y Kunzman? Con la figura central del presidente pudo aplastar las dos primeras revoluciones. Exactamente. Profe, necesitamos la guerra para esterilizar la economía. Bueno, sutil, Juan sutil, Juan sutil sacó las garras y una, un, un, en el economía y negocio del mercurio en esos días del primer 10% de la mitad del año pasado salía Juan sutil, Bernardo Fonten, etc. No me acuerdo el líder de esto de la asociación de emprendedores de Chile que en realidad no tiene nada de emprendedor porque es un tipo que, ¿cómo se llama este tipo? de la asociación de las pymes que en realidad de pymes no tiene nada bueno, me acuerdo pero todos firmaron estaban sacando columnas editoriales en el mercurio columnas todos pegados desesperados contra el 10% porque le estaba pegando un pilar del modelo que era el sistema de capitalización individual más allá de la opinión que tengamos cada uno no quiero entrar a ese tecnicismo sino que lo que quiero reflejar es cómo actuó la fronda sí, exactamente Alfonso Sued Alfonso Sued creo que gracias Lionel entonces esa forma de actuar es la que de alguna manera Alberto Eberta desarrolla aquí en la fronda la fronda también más allá insisto de la opinión que podemos tener de los gobiernos le sacó las garras a Yende en su momento y después apoyó al gobierno militar y cuando el gobierno no le sirvió más lo votó y después se fue con la concertación y estuvo cercana a la concertación y después cuando la concertación empieza a implosionar y empieza el gobierno de Chile le saca las garras y empieza a apoyar la figura de Piñera y después cuando Piñera le sirve saca las garras de nuevo o sea la fronda actuando en la política de Chile en el último tiempo es bien clara y se ha mantenido todo esto que Alberto Eberta ha ido desarrollando desarrolló en este libro bueno voy a seguir con el epílogo y de ahí vamos ya en historia como en las demás ciencias es indispensable dar a las cosas su verdadero nombre eso es súper importante hablar bien los conceptos bien usados las revoluciones del siglo XIX no fueron democráticas ni por su origen ni por su tendencia ni por el espíritu y modalidades del régimen social y político que resultó de ellas son revoluciones burguesas bueno el libro de Eric Hosmer Eric Hosmer que es un historiador marxista él habla que todas esas revoluciones la revolución francesa fue una revolución burguesa hasta ahí el pueblo no no existía ni siquiera la noción de pueblo bueno hay otros videos que yo tengo más atrás donde desarrollo hago un análisis gráfico un análisis visual con gráfico de cómo fue desarrollándose el poder de las élites y del pueblo durante los últimos 200 años y que en el siglo XIX el pueblo no existía o sea una revolución democrática que buscaba la igualdad entre la ley o que partiera de abajo hacia arriba etcétera no eso no se dio en el siglo XIX o sea el pueblo emerge como actor político recién a principios del siglo XX y y y y y y fuertemente como como pueblo como con el con el socialismo marxista de mitad del siglo XX con la idea de la revolución cubana etcétera que fueron llegando a Chile el pueblo como como actor político con conciencia de pueblo me refiero actuante no ni existía ni votaba entonces en historia las revoluciones del siglo XIX no fueron democráticas ni por su origen ni por su tendencia ni por el espíritu de modalidades de régimen social y político que resultó de ellas el desarrollo de la industria del comercio de la economía monetaria y los progresos de la intelectualidad urbana comillas urbana fueron poco a poco fortaleciendo el influjo económico y social primero político más tarde de las clases capitalistas e inteligentes de las ciudades esta nueva aristocracia acabó por ser más poderosa que las antiguas cuyos retoños se habían emburguesado emburguesado también y entonces impuso a los países civilizados su espíritu y las instituciones que mejor lo reflejan es decir una aristocracia burguesada una aristocracia de origen que no tenía su fundamentación en las ideas capitalistas en la idea de industria de comercio de economía sino era una aristocracia que fue reemplazada por una nueva aristocracia que es una plutocracia que venía de oligarquía esta evolución tuvo su origen y a veces se completó bajo el régimen de las viejas monarquías absolutas como en España en Prusia en Austria y en algunos estados italianos siglo XIX ya o sea esa evolución en Europa se fue dando dentro del contexto monarquía absoluta la incapacidad de los gobiernos franceses después de Luis XIV para comprender el sentido del movimiento del mundo fue una de las causas del estallido del estallido trágico de 1789 o sea de la revolución francesa el pueblo se mantuvo indiferente o fue hostil a esta evolución el pueblo aquí no tuvo nada que ver algunos elementos levantiscos de la plebe ciudadana tomaron parte en los acontecimientos pero a título de comparsas y sin comprenderlos en Francia las turbas del 14 de julio de 1789 o sea la toma de la pastilla por ejemplo y del 10 de agosto no fueron ni más ni menos republicanas que los responsables de los excesos del terror blanco 20 años después y he leído en alguna parte que el individuo que clavó en una pica la cabeza de la princesa de Lamballé figuró también entre los asesinos realistas del mariscal Brun en España en Italia y en casi toda Europa la plebe de las ciudades y los campesinos constituían aún más que la nobleza el principal apoyo del absolutismo teocrático y monárquico o sea el pueblo y los campesinos eran principalmente la base del apoyo monárquico no era del apoyo de los republicanos o los revolucionarios de la revolución francesa Germano profesor tenemos que corromper a todos los independientes quiero mi libertad de vuelta no te entiendo Germano aún en Francia la primera asamblea legislativa elegida por sufragio universal 1849 resultó ultra realista y el bajo pueblo contribuyó allí constantemente con sus votos al mantenimiento del despotismo de Napoleón III el pueblo era monárquico hasta 1849 donde había sufragio universal en América la revolución de la independencia y las demás frondas que la han seguido fueron intelectuales y burguesas solo revoluciones burguesas el pueblo solo le sirvió de carne de cañón parece parece tema conocido eso tema repetido el pueblo solo le sirvió de carne de cañón como ocurrió antes con los movimientos aristocráticos o dinásticos quizá por eso lo que pasó en Chile ahora en octubre fue más o menos desconcertante para la élite intelectual política económica de Chile porque de alguna manera fue el pueblo sin conciencia no sé si conciencia de pueblo no pero un nuevo pueblo como lo ha hablado de Carlos Ruiz este nuevo pueblo neoliberal que sale a la calle desorganizadamente a exigir a pedir en realidad diferentes cosas sin una coordinación quizá por internet o por las redes sociales pero sin una conciencia única sino que un sin número de grupos que venían pidiendo un montón de cosas no estoy hablando de la quema del metro estoy hablando del 25 octubre de la marcha de los más de 3 millones de personas en las calles en todo Chile no estoy hablando en Santiago en todo Chile del pueblo emerge como dice Leónel exactamente a tocar la olla sin base dice que hermano amo conducir pero salir a la calle es una pesadilla a tocar la olla sin base es que de alguna manera hay una queja pero una queja inconexa y sin una conciencia de pueblo porque esta sociedad pos neoliberalismo es una sociedad individualista que por lo tanto cuesta que se generen lazos comunitarios que permitan un grado de cohesión para salir a reclamar lo que quieran reclamar y total desconfianza desconfianza hacia lo que representa por lo tanto desconfianza de los grupos políticos partidos políticos formales pero también desconfianza de de cualquier grupo entidad gremial o movimiento o de cualquier caudillo que queda presentarse como representante de las causas de algo ya entonces en base a eso pero este pueblo emerge yo lo he graficado en estos videos que he realizado el pueblo emerge pero el pueblo emerge con mucho poder pero sin poder puede ser incongruente pero con mucho poder de desestabilizar el sistema pero sin poder de alguna manera de cohesionarse para lograr un objetivo al punto que llegó el toque de queda ese día 25 de octubre y el pueblo se fue para la casa el pueblo no se tomó la bastilla no asaltó la moneda se fue para la casa entonces históricamente ese pueblo que emerge de alguna manera había emergido en los años 60-70 pero de manera política con una vanguardia de intelectuales principalmente marxistas que fueron empujando fueron empujando al pueblo a tomar conciencia de pueblo y hacer lo que lo estaba empujando por ejemplo la democracia cristiana mediante la revolución en libertad de Frey pero también Allende con su visión de la unidad popular marxista ¿ya? entonces este pueblo que ha ido buscando como como guías para emerger políticamente hablando buscó formas en durante los años 60-70 pero el que le dio de alguna manera el bienestar material que logró que lo logró sacar de la pobreza por ejemplo fue una revolución militar desde arriba hacia abajo que fue el régimen militar un régimen militar del 73 al 90 y ese modelo es decir de alguna manera fue ese régimen el que realmente hizo la revolución que todos querían la revolución pero también pero fue de arriba hacia abajo o fue de abajo hacia arriba no fue del pueblo hacia arriba sino que se impuso de arriba hacia abajo y esa produce la dicotomía para la izquierda que quedó más o menos descolocada entonces pero todo previo todo lo previo para atrás incluso antes por lo menos el pueblo empieza a emerger políticamente hablando a principios del siglo XX con el tema de la cuestión social con el tema de la migración campo-ciudad con el tema de de principios del siglo XX por ejemplo Arturo Alessandri etcétera pero siempre va de la mano con una élite intelectual política intelectual que lo va encauzando que yo creo que por ejemplo ahora el 2019 la élite intelectual también quedó descolocada o sea toda la élite intelectual política económica social religiosa quedaron out y emergió este pueblo que yo le llamo el perrito herido emergió este pueblo sin ninguna conciencia de nada solamente exigiendo y reclamando algo pero sin una coordinación mordiendo a todo el mundo y eso que de alguna manera rompe esta lógica de la del peso de la noche esa obediencia que menciona acá Alberto Edward esta esta obediencia esta obediencia que va propia de nuestra tradición hispánica ¿ya? y que por lo tanto también se entendería por ejemplo que después de lo que pasó el octubre del 2019 el pueblo volvió a obedecer pues pues vino la pandemia y ahí el pueblo nuevamente empezó a obedecer sobre todo en la primera cuarentena pero en esta segunda cuarentena larga el pueblo nuevamente empezó a rebelarse ya se saca la mascarilla no se quiere ir a vacunar no quiere ya no quiere no respeta no saca los permisos anda en la calle nuevamente el pueblo se vuelve a rebelar pero ¿contra qué? contra estructuras jerárquicas y eso ayuda mucho el tema tecnológico las redes sociales etcétera 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 yo no puedo tampoco me cuesta como echarle la culpa a un solo fenómeno voy a bueno voy a seguir con con el texto pensar libremente ¿eres de derecha? no vengo saliendo de la derecha y ahí soy súper claro mi historia política viene de la derecha todo mi vida ha transitado de la derecha pero vengo saliendo de la derecha no me ayudo a la izquierda tampoco por si acaso de alguna manera para ser de izquierda hay que tener la visión progresista de la vida hay que ser un moderno hay que haber pasado por Marx no obstante no ser marxista y por ahí no va mi camino político pero si voy saliendo de la derecha más que nada de la derecha de la derecha chilena que al fin y al cabo si uno lee a Alberto Edward o a Góngora por ejemplo ¿qué es la derecha? es un texto que voy a subir ahora en otro video que voy a subir pero no en live sino que en en video grabado sobre este libro Anatomía de la derecha chilena de Estefania Lenda en realidad son varios autores que habla en un estudio sociológico de la derecha chilena de ahora de último tiempo que se hizo un estudio en base a las bases de las bases políticas de los diferentes partidos de Chile Vamos y acá hay unos par de capítulos más interesantes que quiero leer que se llama La esencia de la derecha versus construcción histórica de tradiciones de pensamiento que es re interesante para preguntarse qué es la derecha o históricamente qué ha sido la derecha ahí está el libro de Sofía Correa Sutil con las riendas del poder ni izquierda ni derecha soy chileno sí voy más cercano con el nacionalismo chileno los cariños son el pueblo y los manda el choque la élite se cagan de ellos es que fue una locura Oscar el 18 octubre el 25 octubre yo hablo del 25 el 18 fue otro tema el 25 octubre porque nos han tratado como basura profe los octubre y noviembre del 2019 20 años si no eres de izquierda ni derecha es entonces tercera posición usted va a estar la gente siga profe la tercera posición no es otra cosa que totalitarismo mira tengo una foto de Pinocho en la casa eres nacional conservador en mi caso sería centro vengo saliendo de la derecha fome nacional sin bola hermano estás bien por qué lo tratas así miren yo hice un mapa de la mapa muchos videos más atrás hice un mapa de la historia de las ideas políticas en Chile de cómo llegamos a tener estos diferentes movimientos traducidos en partidos políticos o movimientos de ideas políticas son dos cosas distintas y personalmente como les decía yo toda mi historia política la hice y partió cercana muy cercana a la UDI desde la derecha pero no encontré nunca hice también otros videos con mi crítica a la derecha de cómo terminé saliendo de la derecha buscando una respuesta que nunca encontré en la derecha chilena ahora este tema de las terceras vías me escapo un poco no logro ni siquiera categorizarme yo como voy a poder decir soy tercera vía soy esto todavía estoy en la constante búsqueda y en ese aspecto lo que sí que tengo claro es que ya no soy de derecha no soy de derecha pero tampoco soy de izquierda entonces el eje me cuesta me cuesta yo me identifico como un comunitarismo no ni un individualismo de derecha ni un colectivismo de izquierda ahora eso significa ser centro quizás hasta fuera el eje al final fin y al cabo la medición siempre va a ser el esquema en el cual uno se mía siempre va a ser nunca lo uno lo va a dejar completamente completamente tranquilo pero pero por ejemplo me pregunta el liberal o sea liberal en lo económico soy bien alejado del liberalismo económico lo reconozco como una herramienta positiva para manejar la economía pero hasta ahí no más pero de ahí a poner la economía por sobre la política estoy en desacuerdo ya o sea el liberalismo económico a su debido en su debido ámbito punto pero no explicar ni tampoco dar la solución a todos los problemas de la sociedad por medio de el mercado no hay cosas que trascienden el mercado la nación por ejemplo por ejemplo entonces eso no me sería yo estaría cercano a la derecha actual neoliberal pero la derecha en su momento también fue estatista entonces por eso por eso creo que la identificación de una derecha liberal es de la nueva derecha que es la derecha de Jaime Guzmán en adelante pero la derecha para atrás era bastante estatista era corporativista entonces por eso ya voy a decir vi tu entrevista al gracioso líder del capitalismo revolucionario me pareció interesante lo que él piensa pero la forma de pensar de izquierdo de risa porque ese fue el campo porque trabajo en Santiago Centro y viajar todos los días del campo al Santiago era agotador ya voy a seguir porque me estoy desconcentrando de ahí termino el texto y podemos conversar lo que podemos conversar pero quiero terminar el tema de Alberto Edwards que quizás algunos llegaron a escuchar a Alberto Edwards no a mí ya me perdí también ya en América la revolución de la independencia y las demás frondas que la han seguido fueron intelectuales y burguesas el pueblo solo le sirvió de carne de cañón como ocurrió antes con los movimientos aristocráticos o dinásticos los principios económicos y sociales en que se han inspirado las pseudo democracias del siglo XIX son también burguesas y no populares la igualdad moderna condena todos los privilegios que no tienen por origen la posesión del dinero en cambio la propiedad aún hereditaria es uno de los derechos del hombre o sea aquí está haciendo no una crítica pero está está reflejando claramente su visión de cómo eran las repúblicas decimonónicas y claramente son para él repúblicas burguesas no hay democracia popular y dice aquí claramente la igualdad moderna o sea la igualdad ante la ley la igualdad ante la ley condena todos los privilegios de ahí que se sacaron los privilegios estos de la nobleza estos escudos nobiliarios lo que hizo Higgins etcétera condena todos los privilegios que no tienen por origen la posesión del dinero de ahí que lo el voto era censitario en esa época en cambio en cambio la propiedad aún la hereditaria o sea no solamente la que se adquiere por su propio esfuerzo meritocrático etcétera sino también la que se hereda es uno de los derechos del hombre o sea reconocido como derechos del hombre y del ciudadano el derecho de propiedad que es un derecho esencialmente burgues entonces de alguna manera ahí está diciendo son democracias repúblicas burguesas son revoluciones burguesas que habéis hecho para gozar de tantas ventajas se pregunta citando acá os habéis tomado el trabajo de nacer eso se refiere a lo hereditario decía a los nobles de su tiempo hoy podéis preguntarse lo mismo a los hijos de los millonarios o sea a los nobles se les preguntaba que hacéis que habéis hecho para gozar de estas ventajas solamente el trabajo de nacer pero también se le pregunta eso Alberto era a los millonarios actuales y uno podría decir a los actuales que han hecho para gozar de esas ventajas haber nacido herederos de una gran fortuna que quizá ellos nunca lograron que no quizá no lograron porque son herencias entonces de alguna manera ahí también está la crítica al tema de la hace poco hubo una de toda una discusión con respecto a la herencia aquí en Chile porque genera privilegios en una sociedad que supuestamente defiende la igualdad ante la ley ahora esos privilegios cada vez han sido minimizados pero termina habiendo un privilegio fáctico no institucional como por ejemplo el privilegio del voto censitario sino ahora estamos en un voto universal todos votos cada uno desde el voto desde el más rico hasta el más pobre todos valen lo mismo pero existen otros tipos de privilegios que son fácticos entonces los que defienden la democracia y la república el igualdad ante la ley hasta donde llegan esos principios bueno lo que hace más o menos la izquierda es buscar constantemente la mayor búsqueda de igualdad y terminar con esos bolsones de privilegios fácticos y quizá algunos institucionales como por ejemplo buscar qué sé yo privilegios tributarios o sea no privilegios pero pero sí alguna 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 forma de 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 elusión tributaria que no es evasión que lo logran principalmente las personas que pueden o tienen la capacidad de no sé pagar un estudio de contadores tributaristas o abogados tributaristas y poder reducir impuestos cosa que el simple mortal no va a poder hacer entonces esos privilegios fácticos que los da el aspecto el dinero más encima el dinero cuando es heredado eran las cosas que está criticando Alberto Edward en su época al decir oye pero ustedes que heredaron el único trabajo que hicieron para gozar de sus ventajas no de gozar del dinero que heredan sino que ese dinero que heredan o esa genera una posición en la sociedad que no es igualitaria pronto no es republicana no es democrática y todos los principios que se pregonan pos revolución francesa entonces bueno somos o no somos de alguna manera eso yo aquí no estoy haciendo un juicio para los precios de casos ni estoy dando mi opinión estoy tratando de ir reflexionando de lo que quiere decir Alberto Edward y tratando de homologarlo lo que está pasando ahora para entender lo que dice la izquierda para entender lo que dice la derecha para entender lo que dicen los de allá y los de acá ojo nos escandalizamos en nombre de los principios de justicia inmanente de que el hombre ennoblecido aún en virtud de una acción heroica pueda transmitir a sus descendientes el lustre de su título ese el el concepto de hidalguía pero nos parece natural que el hijo del más vil y sórdido usurero sea millonario wow no escandalizamos cuando alguien hereda bueno estamos hablando del siglo XIX el mismo siglo XX heredaba una una como se llama una un título nobiliario basada en un hecho heroico un acto la hidalguía el hijo del algo el hijo del godo versus pero nos encontramos súper natural que alguien que puede haber sido un tipo súper usurero o haya obtenido su plata de manera no decir ilegal pero poco ética la herencia es que su herencia es parte natural su derecho propiedad sobre el dinero entonces hay un tema hay un tema que bueno entre un tema entre la igualdad de la ley y también el tema de la herencia de que lo que es digno de ser heredado el fin y el cabo ello depende de que la actual aristocracia se funda en el dinero y la antigua en el honor militar por nuestros privilegios pero nuestros privilegios no son más democráticos que los antiguos o sea no porque los privilegios actuales que se fundamentan en el dinero no significa que esos sean más democráticos que los privilegios heredados por el honor militar por ejemplo de la antigua aristocracia por ejemplo de la conquista en Chile ahora si lo traemos al presente estos privilegios del honor militar o de la antigua aristocracia aristocracia ya están totalmente venido 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 en extinción pero pero la pero el el los privilegios por ser parte de una clase dirigente que tiene que tiene se sustenta en el dinero que se funda en el dinero institucionalmente no tiene esos privilegios pero en lo práctica sí y el verto de la escribe en 1927 y estamos a 2021 100 años entonces ¿hasta dónde somos democráticos? la libertad la libertad moderna resulta de la indiferencia o escepticismo burgués frente a los hechos sociales o espirituales que no que no se traducen en dinero o sea wow aquí el virtual está pegando pero seco seco a la plutocracia dirigente y el Alberto Edwards no olvidemos su apellido Alberto Edwards la libertad moderna la libertad moderna resulta de la indiferencia o escepticismo burgués frente a los hechos sociales o espirituales que no se traducen en dinero la tolerancia no ha sido jamás democrática es un fenómeno esencialmente burgués o sea antiliberal número uno Alberto Edwards la fraternidad burguesa detesta las guerras dinásticas pero no las comerciales la fraternidad burguesa aquí cuando habla fraternidad le está pegando quizá a los mazones la fraternidad burguesa detesta las guerras dinásticas pero no las comerciales el nacionalismo que es el sentimiento de la patria considerada ante todo en un aspecto de unidad económica es la forma burguesa de la antigua idea más espiritual de la fidelidad monárquica wow leamos esto a nuevo porque está interesante leamos de nuevo esta parte hola tomás tú qué más cómo estáis lionel del msp hola soy germano dos caras la aristocracia nace del dinero yo diría la plutocracia y la que es la derecha chilena y antes en el honor militar exactamente antes en el honor militar y ahora del dinero la aristocracia actual la 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 oligarquía en realidad creo que las grandes fortunas generan más y mejores oportunidades y la gente que la tiene más difícil no tiene muchas oportunidades o opciones más que el estado es un tema técnico no me quiero meter ahí un poco porque nos vamos a desviar bastante germano dice yo no sé leer tengo 40 y para tener una de 20 tengo que pagar pero hermano tomás escribe en el contexto de las crisis del liberalismo clásico la erupción del socialismo y el fascismo como respuesta a ambas corrientes los realistas serían la verdad de la derecha profe teme y pregunta a ver con respecto a tomás sí o sea al ver todo está escribiendo en 1927 en la crisis del liberalismo clásico y ese contexto hay que dejarlo súper enmarcado ahora escribe en 1927 en Chile el grupo podría decirse fascista o corporativismo corporativista de estado se organizan políticamente formal en 1932 y termina feneciendo en 1938 antes de eso antes de eso hubo un nacionalismo previo o pre-fascista podría decirse que hubo un nacionalismo que surge en 1905 1910 en la crisis del centenario en Chile que es una crisis social principalmente que es muy parecida a la que vive en Chile ahora donde emerge un pueblo un proletario urbano y que ese proletario urbano termina bueno en la misma época de los años 20 termina surgiendo en el año 21 creo 22 el partido socialista el partido comunista en Chile que vienen de una fuente viviendo viviendo el marxismo de la aburrección bolchevique en 1917 y obviamente de Marx de 1848 obviamente pero ese tema social hubo una tercera forma no sé si tercera o cuarta forma de respuesta porque la tercera forma fue la respuesta a la doctrina social de la iglesia el corporativismo católico etcétera siendo también un corporativismo de estado pero yo digo pre-fascista después después propiamente fascista se da en el año 32 al 38 con el nazismo chileno con C pero Alberto Eudor es previo o sea Alberto Eudor muere en 1932 Eudor quizá la respuesta nacionalista de alguna manera política que se dio en Chile fue el general Carlos Ibaño del Campo en 1927 luego quizá con toda la crisis del 24 cuando Alessandri va vuelve escribe la constitución del 25 etcétera o sea no él pero cita a un grupo para escribir la constitución del 25 que según Hans Kelsen teórico jurídico alemán o sea alemán austríaco no me acuerdo Hans Kelsen hablaba de que la constitución chilena de 1925 era casi dictatorial bueno insisto estamos en la época entre guerras ya y como dice Tomás el fascismo y el socialismo eran respuesta al tema de la crisis del liberalismo pero insisto acá este tema y por eso he leído en Sina Alberto Ewer no lo entroncaría todavía de pleno en el en el corporativismo de Estado de 1932 al 38 que es el 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 nazismo chileno ya protofascismo como el de Maurras mira es a ver ese protofascismo aquí en Chile yo creo que todavía está en 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 desarrollo o sea por ejemplo hay el libro de Carlos Videla habla bastante sobre ese ese inicio del nacionalismo tierra y pueblo de ese nacionalismo por lo tanto no lo podría encasillar pero si bebe por ejemplo de la revolución conservadora alemana bebe de un de un teórico muy importante chileno que es Nicolás Palacio que leí al otro día un un artículo que se llama el origen de una antropología antropología filosófica chilena propiamente chilena en Nicolás Palacios entonces incluso acá en este libro que tengo acá nuevamente me estoy yendo por la rama el pensamiento chileno del siglo 20 hay un hay un artículo de Hernán Godoy sobre el nacionalismo del siglo 20 donde toca muy fuerte este tema de la fuente a ver se llama el pensamiento nacionalista en Chile a comienzos del siglo 20 a comienzos del siglo 20 ya entonces no podría decir una fuente en específico un tipo de protofascismo pero pero sí de que vive de muchas fuentes ya o sea aquí Alberto Eduard yo lo estoy leando Alberto Eduard se basa en Spengler o sea la revolución conservadora alemana lo realista sería la verdadera la verdadera derecha o sea si hablamos a la clásica división de la derecha a la izquierda que viene de la revolución francesa de cómo se sentaron en la asamblea constituyente la derecha serían aquellos que se sentaron en la asamblea constituyente para defender el antiguo régimen ahora si se sentaron en la asamblea constituyente era porque de alguna manera aceptaban los cambios que se estaban planteando y por lo tanto alguien realmente realista o de antiguo régimen no se sienta y termina en la guillotina ahora si terminaste sentado en la asamblea es que de alguna manera te creía en los cambios en la reforma en la modernidad en la modernidad política en el racionalismo en el antropocentrismo y está en contra de todo este antiguo régimen fundamentado en la monarquía de origen divino etcétera 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 entonces si es eso la derecha propiamente tal sería la izquierda light de la época o la izquierda light y eso sería ser propiamente derecha o sea de alguna manera defender las prerrogativas o sea creyendo dentro del concepto de república que ya sería la nueva concepción política imperante después de la revolución francesa sería aquellos que defienden algunas prerrogativas monárquicas que de alguna manera se fueron desarrollando en Europa como dice Alberto de Oren lo que estamos leyendo se transformaron de monarquía absoluta a monarquías parlamentarias pero al hablar de monarquía de alguna manera es el reflejo de la estructura jerárquica un orden preestablecido un orden natural etcétera etcétera y que se contrapone a las visiones revolucionarias modernas que en realidad son racionalistas que son humanistas ponen en el centro del ser humano etcétera etcétera pero a ver pero un liberal un liberal clásico es lo más contrario de lo que debería ser la monarquía un liberal clásico se enfrenta al poder absoluto del rey buscando garantizar la libertad del ser humano frente al poder absoluto y arbitrario del rey por lo tanto un liberal clásico típicamente de derecha actual sería un un heredero de ese de esa lucha contra el antiguo régimen ahora entonces ¿qué significa ser derecha? ser derecha sería un conservador conservador de qué si nos vamos al contexto de 1789 un conservador del antiguo régimen y obviamente las prorrogativas católicas o sea de la iglesia etcétera etcétera ultramontana en la aristocracia en realidad no es reflejo de ninguna ideología ni liberal ni idea es reflejo de una aristocracia que se enfrenta al poder central es reflejo de una fronda aristocrática no es reflejo y por lo tanto esa fronda aristocrática va a agarrar el liberalismo el ultramontanismo o va a agarrar el regalismo lo que sea para enfrentarse al poder central o sea es una es una es una fronda o sea no hay y por eso también se dice mucho que la derecha no desarrolla mucha profundidad intelectual porque en realidad es reflejo de un grupo social que se enfrenta al poder centralizado y punto y a veces se acerca al poder central y se deja domar y después se recorre y después le pega de nuevo porque en realidad está abrojando sus intereses de grupo social que en este caso lo define como un grupo social burgués mercantilista de mentalidad económica y que se fundamenta en el dinero según Roberto Eudar entonces toda esta ducha ideológica para para este grupo que después se transforma en lo que sería la derecha es casi un juego un juego de salón ahora que cuando surge una real derecha con un profundo visión doctrinaria de filosofía de vida filosofía de mundo etcétera etcétera que va más allá al espíritu de fronda por eso es que fue Jaime Guzmán al ser la fusión liberal conservadora y le da una doctrina un modelo económico y una doctrina político jurídica filosófica a esa derecha y por eso esa derecha se abre a un aspecto social que va mucho más allá de la plutocracia dirigente pero ahí dentro de la derecha siempre queda esa dualidad de que dentro de la derecha hay está esa plutocracia dirigente de fronda y una ciudadanía que no es de esa plutocracia dirigente y que se va acercando a esta derecha ya no por situación de acceso material al dinero y a los privilegios que genera ese dinero sino que o ser parte de esa clase social sino que por la ideología que representa la derecha pero la derecha meritocrática liberal en lo filosófico liberal en lo económico pero por una ideología ya no por mi posición en la sociedad no sé si me logro explicar ya nuevamente me estoy alargando y me estoy desviando había dicho que iba a leer a terminar de leer a cerrar fronteras donde ser Chile pero estos escritores son anacrónicos por supuesto son de otro tiempo pero hay que sacarlos para reflexionar y las prostitas chilenas le quitan el mercado a las prostitas chilenas ¿es necesario repensar de forma filosófica una nueva posición política? yo creo que sí yo creo que sí bueno yo ando hace rato reclamando de que hay que primero hay que dar una respuesta a la concepción de que lo que es Chile y que lo que es ser que lo que es ser chileno y para eso creo que hay que una respuesta ontológica a lo que es el ser nacional ¿qué es el ser nacional? ¿qué es Chile y qué son los chilenos? una respuesta ontológica que después tiene que derivar de una filosofía una antropología y de ahí derivamos una filosofía una ideología y ahí te podemos terminar un modelo económico o un modelo de régimen político pero un régimen político una opinión con respecto al régimen político si es democrático monárquico no sé corporativista lo que fuera tiene que responder a una lógica a una ideología más que nada una ideología una doctrina y eso responde a una filosofía y eso responde a una antología a una antropología y a una antología el régimen implementado por el gobierno militar responde a una visión de mundo gremialista desarrollada por Jaime Guzmán que era esencialmente corporativista anti-estado corporativista no-estado porque hay dos corporativismos estatal y uno anti-estatal el corporativismo anti-estatal esencialmente católico y que se fundamenta en el tomismo santo Tomás de Aquino y de ahí están las concepciones fundamentales de el valor de la persona frente al estado y que el estado es tercero de la persona etcétera toda una antropología en eso se sustenta en eso se sustentó la constitución de 1980 la declaración de principio del gobierno militar que yo venía analizando en diferentes otros videos es esencialmente tomista y toma a su vez y se complementa muy bien con el neoliberalismo de Chicago de Milton Friedman que es esencialmente individualista y de ahí tienen esa esa unión es decir es decir parten de una antropología donde el centro de la realidad es la persona humana y todo está el servicio de la persona humana y el estado etcétera y todo tipo de organizaciones sociales están al servicio y son accesorias porque son expos al ser humano ahora previo al estado existirá un estado naturaleza donde la persona humana está en no sé en qué estado pero es superior ontológicamente a los seres de accidentales sociales ahora por lo tanto si hay una visión política distinta a eso bueno explíqueme cuál es la antropología ahora si uno ve la izquierda en la izquierda hay una antropología el marxismo tiene una antropología pero también toda esta izquierda postmoderna tiene una antropología por ejemplo fundamentada en Foucault y Foucault parte diciendo la antropología dice el hombre ha muerto el hombre ha muerto o sea hay una anti-antropología de alguna manera yo reclamo que esa izquierda postmoderna es es individualista antropológica igual como el liberalismo de Chicago que también es individualista antropológica todos son individualistas la diferencia es que el individualismo de derecha se fundamenta en la razón es muy racional lógico-matemático justamente en la economía como disciplina esencial en cambio el individualismo el individualismo antropológico de la izquierda moderna no se basa en la razón es yo creo que tiene una lucha bastante fuerte con respecto a la razón al poder y a la razón al poder fundamentado en la razón es irracional o sea hace todas las cosas de manera irracional papel agil lo que hace de alguna manera es de alguna forma ser disruptiva a la racionalidad imperante al orden imperante no lo hace de loca lo hace porque lo que está haciendo es pegándole al sistema y tensionándole al máximo para destruir su racionalidad racionalidad su orden racional esa esa izquierda actual postmoderna yo la identifico como un individualismo antropología individualista pero fundamental en la emoción del ser humano ya una emoción que se que se que se genera en la relación entre el ser humano por lo tanto el hombre en sí como 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 origen epistemológico estaría afuera out serían puras relaciones relaciones fundamentales en la emoción yo me siento así yo soy así porque yo me siento todo está afectando mi 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 como siempre lo alegan estos progres como se llama me afecta mi subjetividad etcétera todo un rollo pero que fundamenta el individualismo antropológico pero de origen emocional partiendo de la base que el ser humano sería razón y emoción entonces ahora no sentimental porque la sentimiento es la emoción racionalizada por lo tanto por lo tanto el sentimiento por ejemplo el amor o el odio presuponen una emoción que es racionalizada ejemplo si yo tengo ira es una emoción pero el odio es la ira racionalizada ok por lo tanto presupone el uso de la razón podría decirse no sé el maquia pensarme acá maquiavélicamente cómo transformar mi ira en una acción que produzca el daño en que me genero la ira y presupone que hay un todo un rollo mental racionalismo una racionalización de la emoción bueno acá yo veo más emoción cuestiones viscerales que surgen emanan de manera casi explosiva y uno dice a ver no entiendo aunque mucho de la forma es racionalizada la forma de exacerbar la forma de desarrollar esa expresar esa emoción por medio de acciones políticas es racionalizada ahora en la derecha veo un individualismo antropológico igual o sea centrar el individuo el individuo el individuo pensante que toma decisiones racionales para maximizar en en el en la sociedad y eso puede ser la herramienta necesaria para resolver los problemas de la sociedad dándole énfasis a las decisiones individuales racionales etcétera pero que sea dentro de un contexto donde el orden funciona donde están casi los mercados perfectos donde existe un estado de derecho todo normal y ahí se desenvuelve este individuo individualismo antropológico racional pero en momentos de crisis la racionalidad se escabulle se escabulle y ahí surge lo más irracional del ser humano que termina siendo un misterio entonces por eso bueno me fui una volada pero el punto es que de alguna forma estas dos polos son esencialmente individualistas antropológicos uno de vertiente racionalista y otro de vertiente emocionalista el racionalista es vertical y el emocionalista es horizontal ya voy a seguir leyendo primero se tiene que saber qué es el hombre para qué está aquí de dónde proviene luego pensar qué visión política aplicar carl smith decía que había que tener primero una visión de la naturaleza humana y después derivaron en una posición política yo creo que el neoliberalismo lo hizo le hizo muy bien a chilo durante 30 años tal vez el sistema se está agotando el neoliberalismo individualista conduce a la digregación exactamente el neoliberalismo y eso más allá del juicio de valor que uno pueda tener del modelo de los últimos 30 años de los últimos 40 años de lo mismo eso hay una consecuencia natural de un modelo que es que todo esto Jaime Guzmán en otro video que yo analicé de cuál era el sentido de la transición Jaime Guzmán en los años 80 escribía ese texto el sentido de la transición hablaba que las consecuencias que podía traer este excesivo modelo economización de la sociedad era el individualismo el individualismo también lo reclamó Mario Góngara en sus diferentes ensayos o sea en los años 80 y ese individualismo genera digregación y termina destruyendo la comunidad y transformándose en sociedad que distinto comunidad la comunidad presupone un arraigo común cambio de la sociedad es un mero intercambio de de un acuerdo entre las partes para lograr un objetivo y si después ese objetivo lo cambiamos por otro vamos terminamos terminamos nuestra relación societal y vamos un socio con otro netamente utilitarista no hay ningún otro anexo más trascendente entonces se transformó la comunidad nacional se transformó en una sociedad y los y los y los el pueblo los nacionales terminaron siendo eh ciudadanos de una democracia y después terminamos siendo consumidores de un modelo económico totalmente atomizado más allá del bienestar material que genera el modelo si eso no está en discusión o sea no lo podemos poner en duda el crecimiento material del de la del que hemos tenido eso está claro ahora pero las externalidades negativas ocupando un concepto propiamente económico es el el que el que hay que hacerse cargo que de alguna manera yo veo en la derecha chilena me hace gá con eso es como que vieron puras cosas positivas y aquí no hay externalidades negativas y las externalidades negativas quizás si las ven las quieren solucionar con bueno más modelo pero a ver para si el mismo modelo generó esa externalidad negativa hay que buscar alguna manera de corregirlas quizás no con más modelos sino que busquemos ahí sacar al mercado de algunas áreas que no son propiamente del mercado el mercado no es el pueblo yo lo discutía con una persona el otro día en un chat súper buena súper en buena el mercado no es el pueblo el mercado es un mecanismo de asignación de recursos punto súper eficiente el punto de vista económico ahora en los planos no económicos el mercado que se dedique a lo económico a la asignación de recursos de bienes y servicios no sé si me logro explicar ya exacto las modernidades emociones caprichos mientras que la modernidad se fundamenta en la razón exactamente la modernidad ahora ahora es una evolución natural de la modernidad racionalista derivar de una modernidad emocionalista o la modernidad se volvió loca o tomamos un camino incorrecto de modernidad y en realidad la modernidad perdió su camino y hay que retroceder al origen donde la modernidad se perdió algunos dicen que hay que recuperar la modernidad de Miguel de Cervantes hay una charla reinteresante de Daniel Mansui sobre eso pienso que la derecha es más la simplicidad teórica no es realmente racional mientras que la izquierda es más simplicidad práctica yo a ambas las veo teóricas cuando digo teóricas ideológicas o sea fundamentan ideas y poca práctica y poca práctica porque de alguna práctica digo realismo de alguna manera la realidad como lo discutimos en un video anterior sobre sobre las teorías de la comprensión en Francisco Antonio Encina de alguna manera la realidad es insondable la realidad nos logramos captarla totalmente con la razón por lo tanto hay un aspecto de la realidad que es misterioso y eso se le escapa a la derecha liberal que es muy tecnócrata que pretende por medio de la técnica de un saber hacer que se fundamenta en una idea racional el solucionar los problemas reales y que se fundamenta ojo en una naturaleza humana que presume que el ser humano es esencialmente racional y que por lo tanto como es racional es lo que de alguna manera creo yo la derecha siempre llama el sentido común que hay que hablar del sentido común pero es de sentido común o mucho es que es obvio pero es que a veces las cosas no son obvias ni son no hay un sentido común o sea a ver cuando se habla del sentido común de alguna manera presupone presupone una concepción de mundo donde hay algo que le da el sentido a todo y ese que lo emana de nuestra de nuestra propia racionalidad lo encontramos ahora la realidad creo que es tremendamente más compleja y la izquierda también es es ideológica es racional ideológica porque de alguna manera se crea mundos y respuestas que están en el plano ideal racional y aplicarlos de arriba hacia abajo como el socialismo que es esencialmente constructivista social construye la sociedad de arriba hacia abajo el hombre nuevo y la sociedad perfecta etcétera etcétera pero ojo en el neoliberalismo del gobierno militar hubo también esa concepción de organizar la sociedad de arriba hacia abajo pero partiendo de la base como decía más o menos Adam Smith y después lo retoma Milton Friedman el ser humano es esencialmente racional y va a tomar decisiones racionales y va a tomar la mejor decisión porque es racional pero presupone que la realidad también es racional pero la realidad es un misterio la racionalidad queda corta creo que es un es un racionalismo demasiado ingenuo y a su vez demasiado presuntuoso creer que por un modelo matemático o una o por una ciencia económica racional vamos a resolver los problemas y por supuesto cada política pública va a ser aplicada de manera técnica de manera impoluta y va a traer los resultados que se buscan y en el que el modelo logró plasmar en una en una en un análisis de proyecto por ejemplo normalmente como decía Rommel la planificación dura hasta que comience la batalla de alguna manera eso o sea nosotros como entes racionales planificamos hacemos proyectos etcétera pero cuando empiezan la ejecución de esos proyectos de esos planes o incluso en la guerra que la guerra es la expresión máxima de la irracionalidad humana porque ahí es solamente irracionalidad es tratar de matarse como sea y que el mismo ser humano antropocéntrico moderno prusiano trató de domesticar esa irracionalidad de la guerra por medio de la planificación centralizada prusiana que nosotros creamos nuestro ejército y los ejércitos modernos son la racionalización máxima para controlar lo más irracional que es la guerra porque la guerra es ahí no hay irracionalidad jurídica irracionalidad de ningún tipo ahora que los los ejércitos napoleónicos o post napoleónicos trataban de ordenar mediante formaciones órdenes estructura disciplina etcétera etcétera planes todo preparado para que comience la batalla el problema es que comenzaba la batalla y los planes quedan porque empieza aparece el miedo la emoción el terror todo tipo de actitud el humano se descontrola completamente porque está en la situación más crítica de su supervivencia y así todo el ser humano buscaba ordenarla por medio de ejércitos profesionales modernos entonces Rommel decía la planificación dura hasta que comienza la batalla de ahí es un arte un arte humano esencialmente humano el gran de líderes militares no eran gallos metódicos etcétera formación profesional todo lo que crees pero en la acción táctica aparecían otros tipos de liderazgos que no eran necesariamente el racional sino que el tipo que tenía más carisma cuestiones que no son propias del racional lo racional porque cuesta medirlas cuesta identificarlas hasta el más porro terminaba siendo el más capo porque tenía carisma liderazgo la gente lo seguía por vaya a saber porque lo identificaban como un líder pero no por su necesariamente racionalidad entonces ahí hay un tema ya hay un tema de la planificación dura hasta que comienza la batalla el abstract tactic y el befellstactic el befellstactic no sé si se pronuncia bien en alemán yo soy romano para pronunciar pero el befellstactic era la el orden ordenes las órdenes estructuradas que daban por ejemplo los ejércitos en tiempo de paz donde se estructura toda una orden y uno tiene que ejecutarla no sé en el cuartel pero el abstract tactic le daba la idea general de maniobra desde el general al coronel coronel a los mandos medios y el muy buen teniente recibía la orden la idea general de maniobra no recibía un plan y él de acuerdo a esa idea general de maniobra tenía la libertad de acción para desenvolverse en esa acción táctica que se iba a ejecutar pero con libertad de acción y esa libertad de acción no era necesariamente la racionalidad de un plan sino que tenía que ver cómo estaban tus tropas a la moral etcétera entonces quizá uno de los secretos de la de la blitzkrieg alemana es esa libertad de acción que escapaba un poco de ese racionalismo tan prusiano tan prusiano no sé podría decirse de Klauselitz no sé a lo que voy no sé si me fui por la rama pero hay un tema yo creo que en la derecha de la izquierda moderna es un exceso de racionalidad un exceso de ideas un exceso de ideas ahí está por ejemplo la lógica de crear centros de estudio centros de los think tanks tanques de pensamiento o sea wow busquemos tanques de de realismo tanques de existencialismo más que tanques de pensamiento que realmente nos vamos mucho al pensamiento y nos olvidamos de que la realidad no es solamente la parte racional del humano sino que nos desenvolvemos en un mundo esencialmente irracional saludos universal random ya voy a seguir con alberto porque nos fuimos a hola la izquierda deja un poco al lado lo teórico y busca el ámbito práctico para conseguir su objetivo la restribución de la riqueza en el ahora es que habría que definir ahí teórico práctico cuando digo teórico es el mundo de la teoría las ideas según el sartén izquierdo la posmodernidad es producto de la frustración del hombre de entender el absoluto basándose en la razón por eso el hombre se vuelca a sus emociones y a sus caprichos si estoy de acuerdo con eso bueno habría que desarrollar ahí buscar en Bátimo con respecto a la modernidad próximo la ideotáctica y estrategias militares sería interesante hoy estoy leyendo Napoleón estoy leyendo las campañas de Napoleón acá está es un mamoteto pero re interesante pero y por ahí al frente que no lo alcanza en la cámara tengo la colección de Osprey de Osprey Militari que tiene como setenta y tantos libros de diferentes batallas y análisis de las de las tácticas que se ejecutaron diferentes batallas de diferente época obviamente teórico práctico lo entiendo de otra forma necesitaría explicártelo si lo podéis desarrollar ahí en el chat sería ideal para eso estamos conversando estamos reflexionando aquí nadie tiene la verdad absoluta ni que yo estoy dando clases de nada aquí estamos reflexionando entre todos así que mientras puedan interactuar y dar su idea yo las voy leyendo voy diciendo algo que ustedes me rebaten y vamos conversando y que salga uno más uno sea cuatro no tres perdón no dos ni tres sea cuatro ya voy a seguir leyendo faltándole respeto a Alberto Ewa y a los que llegaban a escuchar a Alberto Ewa bueno habíamos dicho que hablaba aquí Alberto Ewa del nacionalismo dice la fraternidad burguesa burguesa detesta las guerras dinásticas pero no las comerciales podría decir las guerras imperiales que fueron esencialmente comerciales fines del siglo XIX el nacionalismo va a hablar de nacionalismo acá paréntesis y define qué es lo que es nacionalismo que es el sentimiento de la patria considerada ante todo en su aspecto de unidad económica cierre paréntesis es la forma burguesa de la antigua idea más espiritual de fidelidad monárquica bueno aquí Alberto Ewa está definiendo el nacionalismo podría decirse liberal que yo en las entrevistas que fui haciendo diferentes grupos les preguntaba qué es lo que era Chile y dentro de las preguntas que decía qué es lo que era Chile decía Chile es es una concepción jurídica o sea somos chilenos los que nacimos dentro de esta frontera establecida de manera artificial o hay un yos o hay otro elemento que puede identificar la chilenidad o Chile es la república república como concepto jurídico y de ese concepto jurídico como ahí sacan Alberto Ewa como concepción de unidad económica de alguna manera ese es como el patriotismo cívico que siempre yo he escuchado a Pedro Pablo Kunzman hablar en en su en sus live habría otro nacionalismo que no sería el nacionalismo burgués liberal que vea a la a la patria como una unidad económica sino que habría un nacionalismo que se fundamenta en un pueblo o en esa unidad no económica sino por una esencia hay uno podría el tradicionalismo y por eso yo reclamo que es Chile porque la respuesta de que Chile es la república y Chile o es lo que establece las leyes de la república el estado de derecho cualquiera llega firma y es chileno o argentino o peruano dependiendo de las normas del país que sea se podría entender un nacionalismo más allá del nacionalismo económico como habla acá o liberal en que habla Alberto Edwards o sea aquí Alberto Edwards habla del nacionalismo como un fenómeno esencialmente liberal o sea que toma la efervescencia patriótica y la identifica con una unidad económica y que más encima la exacerba para una lucha por una guerra económica y no guerra monárquica o dinástica como habían antes de las cuales reniega el liberalismo pero no reniega del imperialismo económico que se fundamenta en un nacionalismo liberal que ve a la patria como una unidad económica Spengler decía que el estado era la fisonomía de una unidad de existencia histórica una unidad de existencia histórica no una unidad económica y esa unidad de existencia histórica ahí tomamos con Edmund Burke que lo leamos en su momento vía Góngora es aquel aquella unidad entre los que están muertos los que están vivos y los que vendrán es una historicidad y de ahí nos empalmamos con Heidegger entonces íbamos hilando y dentro de esa historicidad tomamos a Encina y para fundamentar antropológicamente o antropológicamente una antropología filosófica por ejemplo de Chile tomamos a Nicolás Palacio y con esos elementos vamos construyendo un nacionalismo no liberal de las repúblicas de los estados nación americanos de las repúblicas herederas de las revoluciones del siglo XIX que se transformaron en repúblicas naciones liberales es decir que son unidades económicas fomentadas principalmente por los ingleses mediante esta lucha contra el imperio español para venir a buscar los recursos que ellos necesitaban por ser geopolíticamente una isla recursos que no tenían y que tampoco tenían la capacidad militar para poder ir a imponerlos mediante una conquista sino que van dejando diferentes nexos con los grupos dirigentes de los diferentes países que tienen ciertos recursos y van negociando por medio de una ideología que fomenta el liberalismo y el intercambio comercial para lograr una situación de ventaja en esa negociación y obtener los recursos que ellos no tienen porque son esencialmente una potencia marítima que no tiene los recursos para mantenerse poderosa eso sería una explicación geopolítica geopolítica ahora podemos podemos descifrar o encontrar una fundamentación a un nacionalismo que no sea un nacionalismo liberal económico eso es lo que de alguna manera estoy tratando de buscar en estos videos ahora si ando perdido me dicen pensar libremente estoy haciendo una propuesta de filosofía tal vez algo original y de allí quiero explicar un poco la política y por supuesto lo teórico y práctico wow heidegger si siempre al lado mío hasta ser y tiempo siempre al lado mío hasta ser y tiempo tomás me equivoqué arriba la posmodernidad es producto de la frustración del hombre por no comprender al absoluto a través de la razón el eje de la modernidad es la razón la desplaza es la razón que desplaza el todo centrimo sí es que parte de lo que habla Nietzsche con el nihilismo o sea la modernidad te lleva al nihilismo a la a la a la nada de la nada porque porque no sé si no sé si Nietzsche pero 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 así el nihilismo pero me refiero bueno Heidegger decía que era el nihilismo el nihilismo el nihilismo impropio no el nihilismo auténtico nihilismo auténtico esa nada que con la cual tú llegas a la percepción del ser pero quizá con ese con esa angustia profunda pero pero a lo que voy con 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 el nihilismo Nietzscheano sería lo que Heidegger hablaba nihilismo auténtico que es esa nada ese sin sentido el problema es que cuando tú quieres todo racionalizarlo todo explicablemente la razón se genera un problema porque la sociedad perdón la realidad te supera porque la realidad es esencialmente misteriosa y racional es una la realidad es conflicto es dinámica es lucha es totalmente y el ser humano racionalista lo quiere todo controlar y cuando no logra controlar se angustia pero a ver por qué el ser humano quiere controlar racionalmente porque en el fondo lo que quiere controlar es la muerte no quiere morir porque el ser humano de alguna manera con la razón trata de controlar el único evento que tiene que tiene claro que es que se va a morir y cuando no logra controlar eso porque inventa formas de vivir en la vida inventa un montón de cuestiones racionales la ciencia que trata de extender la vida como sea ¿por qué? porque lucha contra la muerte pero la muerte es algo propio del ser humano o sea de la vida o sea la vida se acaba en un término y esa no la puedes controlar y en ese no poder controlarte angustias y escapas escapas al sinsentido la negación a la búsqueda de la muerte o sea escapas de la muerte buscando la muerte sin sentido la muerte no heroica el nihilismo y esa es la sociedad postmoderna ahora postmoderna derivada en postmoderna por culpa de un exceso de racionalidad que busca contraerlo todo o una mutación natural de estas sociedades modernas que que terminan un individualismo que deja de lado la mitad racional del ser humano y la empieza a darle énfasis a la mitad irracional emocional no tengo idea pero 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 de buena manera terminamos en nihilismo igual nihilismo inauténtico a ver me interesó la propuesta filosófica pensar libremente me gustaría que la pudiéramos conversar tengo una conversión pendiente con libertium pero que me cambié de casa me instalé he tenido mal internet etcétera no he podido conversar si está libertium por ahí te pido disculpas le tengo que responder el whatsapp no he tenido tiempo aparte me quedé en panas se me echó perder el auto estoy puro drama entonces tengo la cabeza más encima de la cuarentena no me puedo mover o sea puro drama bueno ahí se puede mover en realidad no es solamente yo para nada esa es la actitud Oscar ¿cuál es la actitud? me perdí eso gracias a Universal Random no sé guíame recuérdame por qué me perdí ¿qué es ser nihilista? el sinsentido el sinsentido yo pensaba que era al revés ¿cómo va a ser definible el nacionalismo en términos liberales? ¿cuál es el trasfondo de Agustín Eduard que lo lleva a eso? de Alberto Eduard Agustín Eduard es el dueño de Mercurio es que a ver el nacionalismo como expresión política es del siglo XIX es el 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 Estado-Nación hobsiano hobs de alguna manera es un proto-liberal un pre-liberal o un proto-liberal es como reemplazar la fidelidad como decía Alberto Eduard monárquica o fidelidad religiosa porque estamos a ver el Estado-Moderno surge en la paz de Vesfalia cuando Europa se estaban matando por la religión se estaban matando por la religión entonces de alguna manera por un tema geopolítico o sea lo 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 monarquías europeas se juntaron y decían ya se terminemos matarnos ¿por qué nos organizamos de otra manera para evitar que nos matemos? ¿por qué nos matamos por religión? bueno entonces cambiemos estoy diciendo súper simplificado pero cambiemos la lógica de unidad de las monarquías monarquía católica monarquía protestante por otro tipo de lógica que una de las personas no por la religión en este caso por naciones es decir la nación por un territorio un lenguaje y culturas comunes entonces del río Rhin para acá hablamos francés y tenemos una cultura católica y no sé y y tenemos una geografía similar ya esto es el reino de France ya es su límite natural es el río Rhin porque de aquí para acá pero y después es muy importante el lenguaje porque de aquí para acá habla francés de aquí para allá se habla alemán de aquí para allá se habla italiano español y se van generando se van organizando jurídicamente o sea políticamente hablando estas organizaciones monárquicas que eran esencialmente que respondían a una unidad religiosa replacemos el leitmotiv de por qué nos estamos matando por otra cosa ya por el lenguaje tradición cultura común los franceses hablan francés o el dialecto que corresponda los españoles lo mismo ya entonces ahora quien impone su nacionalidad a esa estructura el que el grupo humano más dominante no sé en España no sé Castilla y Aragón y quedan sometidos dentro de el reinado de la monarquía española como españoles que hablan español los vascos los catalanes que no hablan español pero tuvieron que amoldarse pero porque políticamente hablando en ese momento el poder tenía más concentración de poder los que hablaban el castellano y los otros se fueron quedaron sometidos y se forja entonces a lo que voy es que el estado-nación surge en esa lógica ahora mil seiscientos cuarenta y tanto paz de Westfalia estado-nación la argumentación de eso pues viene por Hobbes que le viene a darle una sustentación teórica con respecto al Leviatán pero 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 posterior a eso posterior a eso viene a la revolución francesa y que es una revolución esencialmente burguesa y por lo tanto los burgueses hay como un estamento ya que no tiene que ver ni con la ni con la nacionalidad ni con el lenguaje ni con la cultura común ni el territorio común ni tampoco con la religión sino por otra variable que es la variable económica monetaria tener las lucas tener los medios de producción bueno estos calles dijeron no sabéis que acabamos la revolución porque en realidad aquí el tema no es ni nacional no es ni religioso tenemos que cuidar nuestro interés económico y se enfrentan contra una monarquía que era monarquía nacional y que en realidad dicen ustedes están fundamentándose primero en la religión y ahora en la nación y en realidad fila en realidad usted el poder lo tenemos nosotros que tenemos el comercio entonces se reemplaza la monarquía por repúblicas que luego se fundamentan esas repúblicas mantienen el chicle que las pega de alguna manera perdón que sea tan tan grata tan simplista o tan vago en la explicación pero mantienen la fe fundante la fe fundante era la religión el catolicismo o la o la diferente iglesia protestante en la previa de los estados de nación y ya con los estados de nación y con las repúblicas nacionales se fundamenta el leitmotiv o la fe fundante de esas repúblicas son la fe en una religión laica que sería la nación ya pero pero estas repúblicas nacientes como son esencialmente burguesas asocian la nacionalidad no a un aspecto espiritual trascendente territorio lenguaje sino netamente en una unidad económica y ese sería el liberalismo el nacionalismo liberal que fundamenta por ejemplo la expansión de los imperios y las guerras imperiales en el siglo XIX y que termina con la guerra primera guerra mundial que es esencialmente una guerra entre imperios nación imperios nacionales ya el imperialismo es un es fundamentado en los nacionalismos en una nación esos son imperios son luchas económicas ya ahora entonces ¿cuál sería la fe fundante de un si no es religiosa ni tampoco en una nación en una nación como una unidad de negocio habría que buscar la fundamentación de esa nación en otra cosa que no sea esa unidad de negocio ¿ya? y por ahí apareció con la revolución conservadora el concepto del del no sé espacio vital el tema del pueblo como una esencia que fundamenta posteriormente el nacionalismo del siglo XX y el nacionalismo del siglo XXI como lo fundamentas entonces va más allá del modelo económico si más Estado menos Estado o libertad económica o libertad de comercio es un tema para mí secundario si no se resuelve la pregunta de lo que es la nación que es lo que es Chile y no sea una respuesta esencial que en su momento también se quiso dar una respuesta biológica el modelo económico va a resultar de la práctica de la práctica y del pragmatismo lo que sirve para la nación ahora quizás el libre mercado bueno será libre mercado ahora si la geopolítica cambia y las dinámicas comerciales del mundo postmoderno generan que tengamos que aplicar un modelo más estatizante bueno será estatizante no es mi rollo no es mi rollo no sé si me explico porque en realidad de alguna manera el foco está en la comunidad no en el individuo o sea epistemológicamente hablando parto desde la comunidad no del individuo y ahí tengo una matriz de origen distinto ya el profe el señor Germano quiere preguntarle profe ¿cuándo nos va a entrenar en el ámbito militar? ¿cómo entrenar en el ámbito militar? jugué a Muersov jugué a Muersov nos juntábamos un día a jugar una partida a Muersov sería entretenido jugamos a recreación militar ¿no? tengo un canal de defensa y análisis lo tengo súper votado pero me perdí ya promover el nacionalismo del siglo XXI a través de ideas fuerzas que estén a la altura para la bien común de todos los compatriotas totalmente de acuerdo pero hay que fundamentarlo en algo y fundamentarlo netamente en una ideología creo que queda corto porque se fundamenta en una idea muy alejada de la existencia por eso creo que hay que fundamentarlo en una doctrina que de alguna manera es la idea aplicada en la existencia y para eso necesitamos comprensión política para eso no hacemos comprensión y por eso leí la teoría de la comprensión de Francisco Antonio Encina intuicionismo racionalismo la mitad el término medio y no evadir la respuesta a la pregunta que es Chile que es la nación que es el ser nacional que es esa unidad de existencia histórica y por lo tanto el Estado como fisonomía de usar unidad de existencia histórica es no puede ser menoscabado no en esta visión estatista colectivista de izquierda como un Estado mecánico que crece no, 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 no como una noción que forja nación que es lo que busca trascender el ser nacional que perviva y eso en la práctica genera cohesión social basada en la identidad nacional ya tengo que seguir leyendo tengo que terminar Alberto Ewa lo que piensa Pamela Giles eso no vende humo para nada Pamela Giles está haciendo un juego yo creo que se fundamenta mucho en una filosofía esa irreverencia contra el sistema lo que está haciendo es exacerbar las contradicciones del sistema y ponerlo en jaque lo hace de manera inteligente no significa que esté de acuerdo insisto estoy hablando de que lo está haciendo de manera inteligente no es una loca no es una tipa que está jugando que se va a retirar fácilmente que le van a dar un par de 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 dádivas y se va a retirar no 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 ella está tensionando el sistema está tensionando el sistema pero es que al ridicular la política ojo ella ridiculiza la política pero siempre se pone un pie fuera de la política y eso de alguna manera la gente lo 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 aplaude y por eso votan por ella no la identifican como la política como dentro de la política está dentro de la política ridiculizando la política pero manteniéndose los pies afuera de la política de alguna manera lo que está haciendo es tensionando el orden y el orden está tensionando la racionalidad de ese orden en la sala donde supuestamente todos deberían estar de cuello y corbata o con alguna formalidad que respete el aura de honorabilidad de la cámara ella llega con una mochila morada o ella se pone a bailar o aparece en otro diputado de lo mismo de lo mismo el sector pero vistiendo no adecuadamente según el orden por ejemplo no estoy diciendo que el orden es lo que quiera yo sino que un orden supuestamente preestablecido no sé de dónde porque no está en el reglamento pero sí lo que se presumía como un orden ella lo va tensionando lo va rompiendo si antiguamente si usted ve en la imagen del parlamento en los años 90 todo viviendo cuello y corbata ahora hasta la derecha va sin corbata se normaliza un cambio de orden bueno ella lo extrema ella lo extrema intencionalmente lo extrema porque al extremarlo tú después lo terminas dando vuelta esa es la lógica Ramela Giles tensionar el sistema hasta darlo vuelta que es la misma lógica de la irreverencia a la juventud de la forma de vestirse de ponerse un aro en la nariz de andar con ropa y la chenta teniendo todas las condiciones para andar bien vestido como se dice pero ¿cuál es el bien vestido? el bien vestido es lo que corresponde a lo que el orden establece la belleza femenina por ejemplo según el orden es de esta forma ¿qué hacen las feministas? lo tensionan vistiéndose totalmente contra la lógica del orden o sin ropa o se dejan pelo donde el orden preestablecido dicen no debería el pelo ahí tú al tensionar el sistema lo terminas dando vuelta pero sin enfrentarte directamente al sistema bélicamente por ejemplo lo tensionas de manera de baja intensidad ahora lo que hace Pamela Giles es de alta intensidad y ¿qué pasa? que cuando tú rechazas esa salida del orden lo que está haciendo está haciendo el juego sin querer a ese factor disruptivo el agente patógeno de un orden lo que va a tratar es romper ese orden porque es un agente patógeno ahora si tú no lo tomas en cuenta y lo ignoras quizás es mejor camino que enfrentarlo porque si lo enfrentas más te tensiona más te tensiona el orden al final te lo termina dando vuelta ¿cómo derrotarla? no pescándola ahora es súper difícil es súper difícil porque ella apela a la emocionalidad de tu adversario lo saca de la racionalidad por ejemplo a ver la respuesta racional sería buscar un método para enfrentarla a ella que ella está actuando de manera irracional pero al racional que busca mantener el orden racional lo termina sacando de sus casillas y lo saca y termina burlándose o cayendo en su misma dinámica no racional para enfrentarla con el grito con la pelea con el enfrentamiento que es irracional caes en el juego irracional pero ojo ella no quiere terminar con ese orden con esa razón con ese orden para para reemplazarlo por nada sino que por otra racionalidad por otro orden pero ella no tiene o hay ideas que ellas representan no tiene el poder suficiente para enfrentarse al al estatus quo al orden preestablecido para enfrentarlo de manera directa lo enfrenta de manera debajo hacia arriba tensionándolo y llevando al extremo las contradicciones por lo tanto si tú la rechazas o tú le criticas ella va a ser más todavía ahora si tú no la pescas una guagua porque una guagua está llorando si tú te pones a hablar con esa guagua o a tratar de darle para que se quede callada y deje llorar ese ser humano pequeño te da vuelta al sistema pero si tú lo ignoras la guagua va a buscar otra manera para llamar tu atención pero ya va a dejar de hacer eso el disruptivo acá es germano germano el disruptivo kunstmann y su partido MSP serían neonazis o ultranacionalistas no no yo lo que he estudiado y conversado con ellos lo he entrevistado el momento de ser patriota tiene muy poca relación si no nada con el nacionalismo nacionalismo alemán ya voy a seguir ahora si ahora si no voy a desviarme ya los cambios sufridos por las grandes instituciones sociales en los últimos siglos denuncian el espíritu pecuniario y contractual de los burgueses así ha sucedido con el matrimonio la familia la herencia la propiedad aún la forma técnica del estado moderno resulta el mecanismo directivo de las sociedades anónimas el estado moderno responde a las sociedades a la dinámica de las sociedades anónimas responde a la lógica pecuniaria y contractual de los burgueses la administración y el manejo de la hacienda pública adquieren bajo el gobierno burgués una regularidad y espíritu de orden ignorado bajo las viejas aristocracias militares porque no debe olvidarse que el despotismo ilustrado del siglo dieciocho y aún en parte el de Felipe II y Luis XIV son ya esencialmente burgueses uff vieron bueno y en nuestra actualidad el ministro con más poder el ministro de de Hacienda han pasado 100 años nada de ellos democrático nada de ellos democrático ni lleva el sello del pueblo una aristocracia nueva capitalista industrial inteligente colocada como las antiguas en la cúspide de la sociedad rica y poderosa también como ellas ha dirigido económica y políticamente el mundo una nueva aristocracia que reemplaza la aristocracia aristocracia de viejo cuño es reemplazada por una aristocracia plutocrática que fundamenta su dominio en la riqueza monetaria la revolución de los tiempos modernos trajo consigo un cambio de aristocracias no el predominio del número en el gobierno de los pueblos civilizados no el dominio de las masas sino que trajo consigo el reemplazo de una aristocracia por otra de una élite por otra yo lo tengo graficado en uno de los videos que están más atrás que habla sobre las élites el pueblo y la historia de las ideas de las élites y el pueblo y ahí está graficado de que tanto nos gusta los gráficos los datos está graficado a pesar del sufragio universal a pesar del sufragio universal que supuestamente igualitario a todos somos iguales ante la ley todos somos ciudadanos cada uno cada uno es un voto no obstante lo que tenga hasta estos dos últimos años los burgueses han dominado sin contrapeso en Inglaterra solo en 1906 el laborismo el partido del pueblo obtiene por primera vez una representación apreciable el 6% en la Cámara de los Comunes en Estados Unidos aún no se ha producido siquiera este fenómeno el pueblo está emergiendo como actor político el hecho histórico que hemos venido analizando es decir el predominio en Chile de un patriciado aristocrático burgués no es por tanto una especialidad de nuestro país un caso teratológico lo mismo ha ocurrido en todos los estados modernos en forma nuestra oligarquía no ha sido el del tipo puramente burgués como la de Francia por ejemplo sino que se asimiló también los restos de la vieja aristocracia como en Inglaterra y en la Europa Central por otra parte ha procurado señalar en estos estudios las peculiaridades de nuestra estructura social y no es necesario insistir más en este respecto nuestra clase dirigente es una fusión entre la aristocracia de viejo cuño con la aristocracia económica burgués la crisis actual del parlamentarismo chileno a estilo burgués tampoco constituye un caso de excepción en la historia del mundo con mayor o menor intensidad el fenómeno se viene observando en todos los países civilizados y obedece a las mismas causas que en Chile ¿qué está pasando en la actualidad? lo que pasa en Chile pasó en el Líbano pasó en Francia pasó en España pasó en Ecuador esto que se viene repitiendo esto es un fenómeno también de los estados en forma podría decirse lo que está pasando en Chile actual comparado con el siglo XX que también está pasando lo mismo esta crisis del parlamentarismo que ahora somos la crisis de la democracia representativa de partidos políticos la crisis de la democracia representativa antes de la crisis del parlamentarismo estamos en la segunda la segunda crisis del liberalismo pero es un fenómeno occidental los regímenes políticos en forma reposan sobre fuerzas espirituales reposan sobre fuerzas espirituales la burguesía heredó esas fuerzas de la antigua cultura y ellas le permitieron dominar por algunas generaciones la disciplina religiosa el hábito tradicional de la obediencia el sometimiento espontáneo a las jerarquías son fenómenos pre-burgueses y existen con mayor menor fuerza en todas las civilizaciones y en todos los tiempos o sea esa visión esa obediencia cegada esa ese hábito tradicional tradicional la obediencia es un fenómeno espiritual que propio de las sociedades pre-burguesas que lo de hereder a la burguesía que para dominar ocupa lo mismo es decir el peso de la noche ahora está pasando lo mismo en el siglo XXI yo creo que ese factor espiritual hace distinto a esta crisis del principio del siglo XX o sea hay una crisis del liberalismo de la democracia representativa de partidos políticos incluso del liberalismo económico hay una crisis un cuestionamiento pero no está el fondo espiritual para que lo que venga mantenga esa jerarquía ese peso de la noche esa obediencia por lo tanto es una crisis más epocal ya no es solamente la crisis de un modelo económico o de un régimen político presidencialista sino que es una crisis más profunda porque ya no está el fondo espiritual no está el fondo espiritual del sentido de obediencia de la jerarquía del respeto a la tradición etcétera 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 que sí estaba en principio del siglo XX en esta crisis del centenario ¿vieron? sigamos sigamos está entretenido esto los regímenes políticos en forma reposan sobre sus fuerzas espirituales la furguesía heredó esas fuerzas de la antigua cultura y ellas le permitieron dominar por algunas generaciones la disciplina religiosa el hábito tradicional de la obediencia el sometimiento espontáneo a las jerarquías sometimiento espontáneo a las jerarquías ¿qué queda de eso? si nadie respeta las cuarentenas y se andan sacando las mascarillas y acá el germano andaba reclamando también con lo mismo ya no queda nada ese fondo espiritual por lo tanto lo que venga después ¿en qué va a sustentar? ¿en qué fuerza espiritual va a sustentar su la nueva época cultural o el nuevo régimen político o el nuevo modelo económico que se venga? por eso yo reclamo esta es una crisis epocal si no la crisis más grande de la república de 200 años sigamos su decadencia de eso de esas características del hábito tradicional de la obediencia el sentimiento espontáneo a la jerarquía el sometimiento espontáneo a la jerarquía etcétera su decadencia y muerte han señalado siempre la hora de la disolución final o el advenimiento de las monarquías absolutas sin forma fundamentadas solo en el hecho monarquías absolutas fundamentadas solo en el hecho no en una fuerza espiritual o sea podríamos reemplazarla por un populismo actualmente un populismo sin forma Pamela Giles una dictadura sin sentido una dictadura netamente por el poder por el poder porque la sociedad para subsistir necesita de cadenas espirituales o materiales la libertad y lo orgánico son términos incompatibles wow la libertad y lo orgánico son términos completamente incompatibles o sea las sociedades requieren algún grado de cadena algún grado de sometimiento espiritual un sometimiento natural que la gente se somete voluntariamente con el peso de la noche como se dice o material y si no es espiritual va a ser un sometimiento material una dictadura una monarquía absoluta sin ningún tipo de trastorno espiritual de algún de alguna fundamentación espiritual nada cuando empieza a carcomerse esa fuerza espiritual quien viene después la burguesía que reemplazó a la monarquía absoluta o nacionales toma heredas ese fondo espiritual que le da sustento a la burguesía con las repúblicas pero es ese trasfondo el que está de alguna manera derrotando a las repúblicas o los estados nación decimonónicos actualmente ahora este nuevo estado que va a emerger estado de bienestar estado social de derechos como pongan el nombre que quieran en qué fuerza espiritual se sostiene en la libertad pero aquí dice que cualquier sociedad para que se mantenga funcionando requiere algún grado de cadenas alguna fe fundante cuál va a ser la fe fundante de ese nuevo estado del nuevo chile del chile cambió como le dice a la machelet complejo súper complejo yo realmente no encuentro o sea yo lo que hago con estos videos es tratar de forjar una fe fundante pero para 40 años más no para ahora no alcanzamos cabrón perdón se me arranca ya sigo es cierto que estaba en la índole la misma de nuestra burguesía moderna materialista estrechamente mercantil poco dispuesta a elevarse sobre las concepciones pecuniarias y formalistas prescindir de las fuerzas espirituales que sostenían su poderío no pocas veces las hostilizan abiertamente o sea esta burguesía menospreció cualquier trasfondo cultural espiritual que se transformara en una fe fundante y solamente sustentó en el mercantilismo estamos hablando de 1920 que queda con nuestra aristocracia actual nuestra clase dirigente actual de los últimos 30 años que si generó un modelo que generó un bienestar material que sacó a mucha gente de la presa por supuesto reconocido todo lo que quieran pero el ser humano es mucho más que eso es mucho más que eso y esa fe fundante ese poder espiritual esa fuerza espiritual para formar una nación o una comunidad nacional no una unidad no una nación como comunidad económica unidad económica no basta la economía no basta la economía y nos quedamos cortos y nos quedamos cortos y al quedarnos cortos ahora no tenemos un trasfondo espiritual para el futuro vamos a crear una constitución sin un trasfondo espiritual no hay vamos a crear el nuevo chile en qué se basa que somos ambientalistas que somos animalistas vegan no sé qué crees el trasfondo cuál el emocionalismo individualista es la versión fruna del individualismo racionalista qué onda está la mía de mucha en el chat wow pues el derecho humano en el progresismo los derechos humanos se sustentan en una filosofía en un humanismo pero recuerden que Heidegger decía que el existencialismo no es un humanismo por ahí creo que puede haber un camino bueno Heidegger también dijo solo un dios puede salvarnos ya voy a seguir es cierto que estaba en la índole misma de nuestra burguesía moderno materialista estrechamente mercantil poco dispuesta a elevarse sobre las concepciones pecuniarias y formalistas prescindir de las fuerzas espirituales que sostenían su poderío no pocas veces las utilizan abiertamente ¿cuál es la fuerza espiritual del Chile de la época? el cristianismo católico más allá de lo que uno puede pensar del catolicismo pero la fe fundante de un estado heredero del hispanismo es la cristandad guste o no guste pero ese pilar también se cayó y el otro pilar era la fuente espiritual era la concepción militar como Chile como un campo un campo militar un campo un campamento militar es decir el ideal el ideal del caballero y el otro era el ideal cristiano católico Jair era más ontológico más metafísico le hace toda una crítica a la metafísica ya vamos sigamos la historia del establecimiento del sufragio universal es muy instructiva a este respecto dicho sistema como forma jurídica es democrática sufragio universal aunque no lo haya sido como hecho social consagra teóricamente la soberanía del número consagra teóricamente la soberanía del número es decir los que votan 50% más uno de un sufragio universal donde todos pueden votar esto es lo que hoy llaman con miedo y escándalo la dictadura del proletariado su origen sin embargo es burgués 1927 esto es lo que ahora todos llaman la dictadura del proletariado que sería en ese caso el sufragio universal que les da al que la mayoría que todos votan y la mayoría es la que gana dictadura del proletariado dictadura sanitaria pero esencialmente un fenómeno su origen es burgués no solo resultó el sufragio universal de lucubraciones ideológicas de los juristas fácilmente aceptadas o al menos no resistidas por el espíritu simplificador de la burguesía sino también de la incapacidad de esta para mirar más lejos que el interés inmediato de su desdén mercantil por los problemas de vastas proyecciones en el espacio o en el tiempo de su desdén mercantil por los problemas de vastas proyecciones de problemas existenciales profundo divididos de ordinario los burgueses en agrupaciones políticas de derecha o de izquierda cada triunfo en estas últimas se traducía en una ampliación del sufragio pues con ello los partidos avanzados esperaban consolidar las ventajas adquiridas vamos corriendo el cerco vamos corriendo el cerco los burgueses fueron estableciendo poco a poco la dictadura jurídica del proletariado dictadura jurídica del proletariado y que fue Chile durante los nuestra república el régimen de los abogados y después fue reemplazado por el régimen de los economistas wow los burgueses fueron estableciendo poco a poco la dictadura jurídica del proletariado antes que este hubiera soñado con reclamarla antes que este hubiera soñado con reclamarla antes que hubiera surgido el marxismo con su propia teoría de la lectura del proletariado de la propia así cuando sobrevino más tarde la rebelión moral del pueblo contra el gobierno de las oligarquías capitalistas tenía aquel ya en sus manos el instrumento legal de su dominación probable el pueblo no conquistó el sufragio universal sino que se lo regalaron probablemente porque la perspectiva del movimiento que iba a producir la crisis del sistema social del siglo diecinueve era una concepción fuera del alcance de la mentalidad estrechamente mecánica y positiva de los burgueses una gran capacidad administrativa y financiera una notoria ineptitud para apreciar y dirigir los elementos espirituales de la alta política una gran capacidad administrativa y financiera el gobierno de los gerentes el gobierno de los gerentes una notoria ineptitud para apreciar y dirigir los elementos espirituales de la alta política la alta política como un arte no como una mecánica no como una gerencia aquí Alberto Eval está criticando a Sebastián Piñera cien años antes una gran capacidad administrativa y financiera y una notoria ineptitud para apreciar y dirigir los elementos espirituales de la alta política son las características del régimen que hoy comienza a descubrirse es en realidad un régimen de banqueros e industriales wow el nuevo presidente de Ecuador es un banquero es en realidad un régimen de banqueros e industriales no de sacerdotes ni de militares sus defectos son la contrapartida de sus virtudes y como todo lo que tiene vida en el mundo llevaba y lleva en sí los gérmenes de su muerte igual cosa ocurrirá a la democracia pura si es que contra la experiencia de otras civilizaciones que han existido en el mundo llega alguna vez a dominar ¿qué pasa con la democracia actual? la democracia representativa de partidos políticos está en crisis porque llevaba en su germen la propia muerte sea de ello lo que fuere solo en el estilo de los juristas puede hablarse hoy de una crisis del sistema democrático lo que ciertamente está en crisis son las oligarquías burguesas las aristocracias capitalistas e intelectuales dominantes en el siglo XIX lo que está hoy está en crisis en el siglo XXI son las oligarquías burguesas las aristocracias capitalistas e intelectuales una crisis de las élites eso es lo que estamos viendo actualmente igual que en el siglo XX principio del siglo XX ahora sin el trasfondo espiritual para poder resurgir de eso ese es el drama ese es el drama ha surgido en el seno de las sociedades civilizadas el proletariado es decir el pueblo desprovisto de los sentimientos hereditarios y tradicionales de la cultura y que no obedece ya como los burgueses mismos sino a instintos materialistas de goce y dominación es un pueblo que no tiene la fuerza espiritual y por lo tanto prevalecen los intentos materialistas de goce y dominación wow el odio y la envidia toman el sitio de las antiguas creencias y de los respetos históricos el alma social va a perecer como en Roma hacia la época del desquiciamiento de la república que alguna manera se logró controlar se logró controlar este pueblo durante con la nueva estructura jurídica político jurídica de la constitución de 1925 y ahí en ese juego principalmente la figura de Arturo Alessandri y Carlos Ibaña se logró mantener contenido este pueblo que va emergiendo que es esencialmente materialista y que pone su énfasis en el goce y la y dominación que termina esa explosión se viene arrebentando ese nuevo esquema en el 73 luego de ahí se rearma nuevamente se le da el bienestar material ese goce al pueblo desde el punto de vista materialista durante cuarenta y tantos años del 73 hasta 2019 y pum o sea no reenta el 2019 empieza a reentar el 2006 ya el gran Burke Edmund Burke en el siglo 18 había adivinado que la base necesaria de los gobiernos libres son las fuerzas espirituales el último de los publicistas mencionados llama deferencia a la subordinación de corazón de Burke deferencia ya no es subordinación de corazón subordinarse naturalmente ante una jerarquía sino que es deferencia cambia la cosa a la verdad en los países anglosajones esos sentimientos de disciplina social han sido más poderosos o se conservaron por más tiempo en el mundo latín que en el mundo latino de ahí el extraordinario éxito del régimen representativo tanto en Inglaterra como en Estados Unidos contra lo que suele creerse en España y sobre todo en sus colonias el proceso de descomposición del viejo espíritu de la cultura está mucho más avanzado que en Inglaterra ya hacia 1830 Larra auguraba mal para el sistema liberal de su patria y no eran los restos del lealismo realista sino la indisciplina democrática el desdén por las jerarquías lo que causaba su miedo Chile es de todos los países de habla castellana el que por más tiempo disfrutó de un régimen político en forma acaso porque era el menos avanzado es decir el de alma menos vieja entre todos ellos ya cuando la migración trasandina hacia 1840 los intelectuales argentinos olvidaban el caos de su despotismo para compadecer nuestro atraso social don Domingo Santa María desterrado de Chile por revolucionario desterrado de Chile por revolucionario Domingo Santa María que después llegó a ser presidente de Chile era liberal había sido desterrado de Chile por revolucionario se siente ultra conservador en la Colombia Roja de 1859 así el peso de la noche nos conservó aquí una comunidad diferente es decir sumisa y disciplinada respetuosa del poder y de las jerarquías sociales fuimos los ingleses de América esta frase célebre de Diego Portales es decir el peso de la noche esa actitud sumisa disciplinada respetuosa del poder y de las jerarquías sociales nos mantuvo organizado y ahora ¿dónde está el peso de la noche? ¿dónde está? por eso casi todas las colonias hermanas cayeron desde luego bajo el yugo de los despotismos intermitentes y accidentales mientras aquí se desarrolló lenta y majestuosa una evolución política comparable a los de los países no españoles de nuestra cultura y que nos llevó del absolutismo ordenado al régimen parlamentario también en forma cerca de un siglo ha durado esta experiencia única en pueblos del mismo origen histórico por eso también nuestra crisis no tiene paralelo en la América española hay que atravesar el Atlántico para encontrar analogía solo en un país que ha vivido y practicado el régimen constitucional de su forma europea puede producirse fenómenos que como la rebelión del electorado sintonizan el fin de la deferencia tradicional en que reposara la dominación del patriciado parlamentario burgués para que esta crisis se produzca no es necesario como algunos parecen imaginar que se haya consumado o esté a punto de consumarse el derrumbamiento definitivo de todas las creencias instituciones de la cultura su causa determinante próxima no es tanto la inminencia de la disolución social sino la parálisis progresiva de un sistema político el liberal parlamentario que servía de fórmula externa a un hecho de orden superior el predominio de una oligarquía aceptada por la deferencia de las clases inferiores y que ahora ha perdido ya el alma y ya no le tienen respeto esa oligarquía fundamentada en el corto plasismo mecanicista de los gerentes de la técnica es decir una oligarquía que ahora ha perdido ya el alma quizás lo que está pasando hoy en Chile en Chile la rebelión del electorado no partió del pueblo obrero y campesino sino que de lo que aquí llamamos impropiamente clase media esto es del proletariado intelectual que por su inferioridad económica sus hábitos sus sentimientos y su estado de absoluta dependencia merece aquí este nombre aún en un sentido más estricto proletario intelectual dependiente intelectual por eso es natural que haya comenzado a darse a los proletarios de taller y a los de oficina una denominación común la de asalariados el parlamentarismo ya inerte y suavemente anárquico bajo la antigua oligarquía comenzó a entrar en un periodo de franca y rápida descomposición con los primeros triunfos de la renovación de los valores renovación de valores nuevamente es muy calcado lo que está pasando ahora crecieron todavía más la indisciplina y el desconcierto la indisciplina y el desconcierto saquemos las máscaras no me quiero vacunar no quiero cuarentena no quiero nada más allá si uno está de acuerdo no está de acuerdo que haya pandemia pero es un reflejo de una época hemos visto la forma en que se produjo el derrumbe por obra inmediata del ejército pero en el fondo a causa de la decrepitud incurable de un régimen que sirve para exteriorizar jurídicamente el gobierno de una oligarquía pero que ya no podía seguir funcionando dentro de un nuevo orden de la rebelión espiritual las instituciones armadas reflejo de este en este caso de la sub subconciencia del país entero eran particularmente hostiles a aquel régimen él chocaba a sus hábitos de disciplina a sus nociones de fuerza y eficiencia robustecidas por una educación germánica y también justo decirlo a sus sentimientos íntimos las viejas aristocracias se ennoblecieron la espada porque eran clases a la vez guerreras y políticas la burguesía con su desdén israelita por todo lo que no es oro o lo produce con la cortedad mercantil de su visión social ha estado muy dispuesta a no ver en los militares sino asalariados con uniforme escucharon ¿no? voy a leer de nuevo eso Alberto Eudar 1927 las viejas aristocracias ennoblecieron la espada porque eran clases a la vez guerreras y políticas la burguesía la nueva aristocracia con su desdén israelita por todo lo que no es oro o lo que produce con la cortedad mercantil de su visión social ha estado muy dispuesta a no ver en los militares sino asalariados de uniforme no a no un símbolo no una no una a un reflejo de una identidad militar de una identidad de la milicia de una identidad de un honor militar ¿por qué israelí me sonó antisemita? 1927 Alberto Eudar acá no se puede hablar de nazismo ni nada por el estilo pero habla de con su desdén israelita por todo lo que no es oro o su desdén por lo que no produce o sea ese desinterés por lo que no produce por lo que no es oro es una crítica también o sea si podemos podemos llegar hasta no sé hasta el mercado de Venecia para buscar esa crítica a los a los israelitas no creo que sea el antisemitismo moderno de del nacionalsocialismo alemán o incluso el antisemitismo era muy fuerte en Francia también a fin del siglo XIX o sea hasta el caso Dreyfus así que dentro del contexto se puede entender este y otros fenómenos análogos muestran a las claras que nuestra aristocracia aún la más feudal y campesina debió sus blasones no a las cruzadas sino al mostrador nuestra nuestra aristocracia obtuvo sus blasones o sea sus medallas lo obtuvo no de las cruzadas sino del mostrador o sea del de la vitrina del comercio de ahí obtuvo su sus medallas que le hacían ser la aristocracia sus blasones la falta de contacto lo menos social entre las clases dirigentes y el ejército se pronunció ya en los primeros tiempos de la república la antigua fuerza política de concepción se debió a las circunstancias de que ese divorcio no existía en la vieja sociedad pencona como ya lo he recordado bueno hay un tema del militarismo de concepción frente al mercantilismo de Santiago pero eso en ninguna de sus horas de peligro y lucha ni en 1859 ni en 1891 ni en 1920 nuestra fronda aristocrática tuvo de su lado al ejército nunca tuvo de su lado al ejército la tuvo en 1973 la fronda si tuvo a su lado al ejército en 1973 pero al ejército o a la armada de Chile yo creo que la fronda tuvo más de la mano en el 73 a la armada más que al ejército el ejército entregó medio a regañadientes ojo con eso vieron el ejército nunca estuvo cerca de la fronda y en el 73 la armada estuvo al lado de la fronda quien estaba quien era quien era uno de los civiles ex marinos que tuvo mucha influencia en la en la impresión del libro del ladrillo que fue la base de la aplicación del modelo económico del régimen militar fue Roberto Kelly un capitán de navío en retiro que incluso antes del golpe fue a Brasil a recibir información para ver si es que los peruanos se iban a mover en contra de Chile el 11 de septiembre o no y en esa reunión de espionaje en Sao Paulo la inteligencia brasileña nos dijo no se preocupen los peruanos no se van a mover así que jueguen no van porque el gran preocupación de los militares chilenos era que si se producía el golpe el 11 de septiembre se descuidaba la frontera incluso Pinochet en una memoria decía que si el 11 de septiembre del 73 Perú no invadió Chile no lo iba a hacer después porque ese día habían 600 tropas en la frontera y con eso no aguantaba ahí la marea de tanques peruanos de 300 tanques T-55 que podrían haber llegado hasta Copiapó y eso lo dijo Pinochet la gran preocupación de esa noche fue el frente norte y que Roberto Kelly fue a Brasil a recibir esa información de la inteligencia brasileña está eso en su libro de memorias que está aquí esta ahí lo explica ahí lo cuenta el otro que tenía mucha influencia era influencia era el Cubillos el papá de la Marcela Cubillos él fue ministro de relaciones exteriores del gobierno militar para la crisis del 78 con Argentina pero antes era director del Mercurio y muy cercano a los marinos porque estaba en la cofradía náutica del Pacífico que era una agrupación de empresarios y almirantes que se juntan a andar en yate y ahí obviamente conversan y hacen vía social pero principalmente los economistas de Chicago entraron al gobierno vía la influencia de la Armada que se pidió para sí el almirante Merino los ministerios económicos Hacienda o de plan etcétera por eso siempre hay una cercanía muy importante entre la oligarquía que ojo volvamos a 1891 revolución de 1891 la Armada de Chile quien tuvo el apoyo perdón el Congreso tuvo el apoyo de la Armada de Chile que era el Congreso de la Fronda la Armada de Chile y yo lo dije hace un tiempo atrás y lo tengo publicado también en unos videos que subí acá antes el 15 de noviembre cuando se definió el acuerdo nacional para la nueva constitución cuando ya estaba la crisis en boga acá en Chile el 2019 cuando el gobierno de Piñera estuvo a punto de caer la Armada a las 11.47 de la noche 23.47 de la noche yo vi y grabé desde las 4 de la tarde hasta las 11.47 de esa noche que fue clave y por eso había que llegar a sí o sí a un acuerdo esa noche a la 1 de la mañana si no se llegaba a un acuerdo el gobierno tenía 48 horas para la clase política para llegar a una solución y parar con la crisis si no entonces hubo un ruido de sable pero la más motivada ese día 14 de noviembre y la madrugada del 15 fue la Armada de Chile cuando sacó los camiones que se pasearon por la Plaza Sotomayor en Valparaíso los camiones de la Infantería Marina y también con helicópteros de la Armada que reforzaron la estación naval metropolitana desde las 4 de la tarde hasta las 23.47 de la noche yo lo grabé lo tengo grabado y lo subí ahí a internet posteriormente meses después Gonzalo Blumen reconoció de que esa noche él habló con Arboe y con Lagos Bebre y le dijo señores tenemos que ver una solución porque si no hoy día 10 es 10 de septiembre y mañana es 11 ¿qué significa eso? que los militares han tomado el poder esa noche fue crítica por lo tanto todos los que alegan contra el Acuerdo Nacional del 15 de noviembre más allá de que me guste no me guste la continuación y bla 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 y todo lo que significa los dos tercios la hoja en blanco ese día estuvo en juego la democracia más allá que los militares hicieran lo que hicieran lo que hicieran no quisieran no quisieran o no de lo mismo había de haber un quiebre republicano esa noche lo publiqué en junio julio del año más pasado están los videos ahí lo quieren ver y poco a poco ha salido más información de eso que pasó por lo tanto por lo tanto la Armada ojo los movimientos de helicóptero de la Armada la base naval metropolitana también se repitieron cuando fue el retiro del 10% el primer retiro del 10% que también fue un momento crítico porque se estaba pegando al pilar del sistema y ahí fue cuando se dio la fronda por medio del mercurio a alegar como loca que esto estaba destruyendo el sistema y la Armada también tuvo los mismos movimientos de helicópteros para reforzar la base naval metropolitana la misma del 15 de noviembre del 14 15 de noviembre del 2019 se repitieron también en junio de 2020 de ahí no se han vuelto a mover la fronda con sus contactos con la Armada ya sigamos Tomás ¿qué tan fieles podía ser la información de la inteligencia metral brasileña que no estamos hablando del Mossad ni de la CIA lo que pasa es que en ese tiempo en el año 73 nuestras relaciones con militares con Argentina no eran malas había incluso nosotros compramos varios camiones Unimoc a Argentina pero obviamente que nosotros como país con situaciones conflictivas pendientes con Argentina con Bolivia con Perú buscamos apoyo en los los países pan vecinales es decir por ejemplo Brasil en este caso Brasil era es la potencia sudamericana y su contrapeso de Argentina ok pero por lo tanto nosotros no podíamos apelar a la inteligencia argentina que nos puede dar información sino que una inteligencia información militar de inteligencia que fuera que no tenga interés directo con nuestra disputa fronteriza que en este caso sería Brasil y bueno los nexos con la inteligencia brasileña fueron súper súper importantes y bueno ellos fueron allá y bueno hay cuenta Roberto Roberto Kelly que fue tomó un avión llegó a Sao Paulo fue a hablar con un con el director de prensa de la de O Globo él le dijo ah sí vení a hablar con ya Oca ande a tu hotel X y espera ahí y ahí lo llamaron a la pieza le dijeron que es ahí no salga y va a recibir una respuesta en su momento pero ahí 24 horas hasta que lo llamaron por la por el teléfono del hotel y le dijeron la respuesta que usted necesita es que no se van a mover así que esa es su respuesta mañana en un rato va a encontrar unos pasajes en el salón en la entrada del hotel y váyase inmediatamente no hable con nadie tome un avión y vuelva inmediatamente a Chile chao y con esa respuesta él volvió a Chile y dijo Perú no se va a mover y Perú no se movió bueno esa información también la replicó un ex comandante en jefe del ejército que es el general Oscar Isurieta Ferrer que también explicaba que ese 11 de septiembre hubo según fuente de inteligencia hubo cuestionamiento por parte de la oficialidad peruana para ocupar aprovechar la oportunidad de invadir invadir Chile el 11 de septiembre del 73 que después se postergó para el 5 de agosto de 1975 y que al final no resultó porque hubo un golpe de estado y terminó saliendo Juan Velasco Alvarado y terminó asumiendo Morales Bermúdez y eso decantó la crisis del 75 bueno eso está en otro video de este canal en dos charlas que hice sobre la crisis entre Perú y Chile en el año 1975 que es parte de mi tesis universitaria así que la pueden ver ahí son dos charlas de como dos horas cada una ya voy a seguir oye siguen peleando dejen de pelear señores ya parece que estoy muy fome por eso se pueden a pelear si estuviera más entretenido la conversación la lectura no estarían peleando estarían preocupados o no ya voy a seguir por eso mismo en ninguna de sus horas de peligro y lucha ni en 1859 ni en 1891 ni en 1920 ni en 1973 nuestra fronda aristocrática tuvo de su lado el ejército cuya fidelidad fue de estilo puramente tradicional y monárquica en 1920 ah ya agrego el 2019 tampoco en el 2019 el ejército no estaba muy de acuerdo con la armada en 1920 la derecha hubo de renunciar a su triunfo en los comicios porque frente a las amenazas de trastorno no podía contar de seguro con los regimientos ¿no ven? el ejército así se explica que nuestro el que hizo el que hizo los cambios que se pregonaban y que pregonaba a Arturo Alessandri fue los oficiales jóvenes que hicieron el ruido de sable en 1924 en el congreso y le fueron a decir a los parlamentarios oligárquicos señores aplique aprueben las leyes sociales las primeras leyes sociales no las primeras pero las leyes sociales más importantes que se degradaron en ese tiempo fueron gracias al ejército de Chile que de alguna manera siempre fue una alternativa al socialismo marxista quizá un socialismo más estatal más más de Bismarck más prusiano que eso sale reflejado en un artículo que he escrito acá que es súper interesante sobre la prusianización del ejército y lo que de alguna manera eso logró frenar el socialismo marxista en Chile no solamente en 1973 sino que en los origen en 1920 un socialismo de estado versus el socialismo marxista materialista científico así se explica que nuestro actual movimiento constructivo y nada revolucionario en su esencia íntima haya sido constantemente hostil a toda tentativa de restauración oligárquica y parlamentaria a lo que a fin de cuentas es un gran bien habría sido fecundo o siquiera posible restaurar por un golpe de fuerza lo que estaba muerto en las almas sé que me acusan de fatalismo alguien ha dicho que en este trabajo estuve siempre por el hecho consumado dudo que el historiador pueda hacer otra cosa ¿sabe alguien distinguir con entera precisión lo que hay de fisiológico y lo que hay de patológico en los acontecimientos humanos? es natural que los políticos prefieran este a aquel sistema de gobierno a esta o aquella casta este o aquel orden de ideas metafísicas el historiador ve principalmente lo que es posible lo que podríamos llamar el sino de las cosas nuestro régimen parlamentario no fue reformado por la obra deliberada de una mayoría política en una asamblea de doctrinarios o ideólogos después de largos años de vida lánguida y decorosa pero de escasa eficiencia vino a derrumbarse casi espontáneamente y su sentencia de muerte ya estaba firmada por el destino cuando llegó el 5 de septiembre de 1924 5 de septiembre 1924 fue el río de sable donde la oficial de la joven del ejército de Chile no los generales sino los coroneles en este caso el más cercano al mayor Carlos Ibañez del campo fueron al parlamento y le fueron a decir dicten las leyes sociales y fueron a después de la moneda a decir la señora de la señora de Sanri mande y si no pues que sus cosas y váyase y se fue las transformaciones políticas nunca se operan sin una crisis peligrosa las transformaciones políticas nunca se operan sin una crisis peligrosa ¿qué pasó ahora? sobre todo en países divididos por odios sociales y doctrinarios en momentos de anarquía espiritual la organización de un orden jurídico nuevo técnicamente complicado de perfecto equilibrio e independencia entre los poderes públicos que requiere de la cooperación disciplinada de colectividades numerosas resulta bajo tales circunstancias imposible sin un orden espiritual o sea con una anarquía espiritual no hay orden que se pueda generar no hay ningún tipo de posibilidad de que se genere un orden jurídico técnicamente complicado de perfecto equilibrio e independencia entre los poderes públicos se requiere la cooperación disciplinada de colectividades numerosas de muchos seres humanos y que por su propio interés e individualidades son muy difíciles de consentir requiere un trasfondo espiritual que yo no lo veo ahora eso me preocupa no lo estoy viendo ahora ¿cómo lo vamos a poner de acuerdo para generar estructuras complejas jurídicas un nuevo equilibrio de poder etcétera y ahí ante la pregunta don Oscar ¿usted cree que volverá al parlamentarismo de nuevo? es que no veo un trasfondo espiritual que nos unifique para ni siquiera pensar si un parlamentarismo o continuamos con el presidencialismo es el drama en los términos que estaba planteado nuestro problema solo una solución tenía el predominio casi absoluto de un ejecutivo muy fuerte y hasta cierto punto neutral la historia nos enseña que en tales crisis se llega siempre a esta fórmula o al desquiciamiento la historia nos muestra que en cada crisis o terminan con un autoritarismo potente o en el desquiciamiento y esas son nuestras alternativas parece o va a venir un autoritarismo potente populista quizá o vamos a seguir en una crisis por lo menos hasta el 2030 tanto peor cuando la obediencia le impone un jefe político que representa alguna de las castas o sectas en lucha y para el cual el país está de antemano dividido en amigos y adversarios vencedores y vencidos fácil es imaginar cuán incierte peligrosa es una situación semejante tanto peor cuando la obediencia le impone un jefe político que representa alguna de las castas o sectas en lucha que se dice ahora no es que usted no esté aquí que yo no soy un facho los otros son progres estamos todos divididos y va a salir no sé sale la VIN y que representa la VIN uno de los sectores en lucha o sale la primera gile el otro sector en lucha y cuando ese quiere imponer el orden en ese nivel de desavenencias es fácil imaginar cuál incierte peligrosa es una situación semejante los acontecimientos que han desarrollado en Chile desde septiembre el veinticuatro nos han conducido como por la mano a evitar tales escollos es decir la crisis del centenario viene por lo menos denunciándose desde mil novecientos diez y termina organizándose recién con una constitución de por medio en mil novecientos veinticinco el año treinta y ocho o sea el año treinta y dos treinta y ocho con el segundo gobierno de Alessandro y ahí se vino a organizar el país desde mil novecientos diez a mil novecientos treinta y dos veintidós años nosotros partimos el dos mil seis vamos en el dos mil veintiuno y si sale en esta elección un labín es de un bando y si sale el Oaxaca y el Oaxaca es del otro bando y si sale un CAS es del otro bando tiene que salir alguien neutro o la solución aquí ¿cuál fue? Ibañez o Ibañez militares pero más que militares una figura carismática populista populista porque popular no de populismo despectivo como Carlos Ibañez del Campo que eso de alguna manera evitó que sigaran alguna de estas crisis más extremas porque esa crisis no se resolvió con sangre fueron treinta y dos años veintidós años de crisis pero no no terminó con sangre y con una constitución entremedio la del veinticinco y ahora estamos casi en lo mismo ellos los 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 hechos del septiembre del veinticuatro ellos han colocado la cabeza de la república a un hombre justo y fuerte de espíritu recto de sanas intenciones no enfeudado en partido alguno y que además mejor que nadie garantiza lo que para el país es ahora esencial la permanencia de una autoridad normalmente obedecida y respetada una autoridad que refleje el peso de la noche en este caso una persona que no está enmarcada en ningún partido político Carlos Ibañez una persona que no está enmarcada en ningún partido político Tomela Giles cuidado cuidado porque las salidas esas no solamente son lo que podría aquí definir como Alberto su deber como un hombre justo y fuerte de espíritu recto de sanas intenciones no enfeudado en partido alguno y que además mejor que nadie garantiza lo que para el país es ahora esencial la permanencia de una autoridad normalmente obedecida y respetada normalmente obedecida y respetada solo llegaríamos a estimar en su verdadero valor todo lo que esto significa si por desgracia llegáramos a perderlo entonces lo que desean restauraciones parlamentarias imposibles o añoran viejas dominaciones condenadas en las almas o sueñan con estos o aquellos regímenes jurídicos vendrían a darse tardía cuenta de la vanidad de sus ideologías y de la inconsistencia de sus ilusiones de sus ilusiones el demoledor el demoledor rara vez conoce siquiera los platos del edificio con que va a reemplazar el que intenta destruir el demoledor rara vez conoce siquiera los planos del edificio con el que va a reemplazar el que intenta destruir familia giles ni siquiera conoce los planos del edificio con que va a reemplazar lo que va a destruir y aquellos que plantean restauraciones parlamentarias o restauraciones de de la concertación o de la época de estabilidad de los 30 de ese 30 años vendrían a darse cuenta tardía de que su dar darse tardía cuenta de la vanidad de sus ideologías y de la inconsistencia de sus ilusiones porque no hay alma no hay fuerza espiritual para volver atrás el demoledor rara vez conoce siquiera los planos del edificio con que va a reemplazar el que intenta destruir felizmente aún no se ha perdido nuestro viejo buen sentido nacional y la mayoría de aquellos que por estos o aquellos motivos personales o ideológicos no están perfectamente satisfechos de lo que existe saben al menos preguntarse aún en sus horas de descontento y duda si existe o no la posibilidad de algo mejor ahí termino y me preguntan ¿qué vamos a hacer? bueno aún no se ha perdido nuestro viejo y buen sentido nacional y la mayoría de aquellos que por estos o aquellos motivos personales o ideológicos no están perfectamente satisfechos de lo que existe saben al menos preguntarse si existe o no algo mejor más allá de diferencias que podemos tener con respecto a lo que está pasando hoy si realmente pensamos en el futuro y el destino de Chile del ser nacional de su nación de su nación de esa unidad de existencia histórica por lo menos tenemos que preguntarle si hay otra cosa si hay otra cosa mejor que o Pamela Giles o un gobierno de derecha como Lavín o casi que fuera solamente va a extremar las posiciones y no nos va a llevar a una solución y se va a extender la crisis tenemos que de alguna manera buscar guste o no guste un líder que de alguna manera busque consensuar posiciones y ejercer la autoridad que sea legítimamente respetado y que el peso de la noche haga que se respete esa autoridad legítimamente elegida pero que esa autoridad legítimamente elegida no sea ni representativa de uno u otro bando esa es la neutralidad que de alguna manera hay que buscar o hay que preguntarse bueno es lo mejor representa mi idea no sé no es pero hay algo mejor no hay algo mejor de repente hay que hacer esos sacrificios y de repente en estas próximas elecciones presidenciales votar más que por mi idea política más porque me representa por mi bando votar por lo que necesita mejor Chile por ese candidato que está por surgir o que ya surgió que está por ahí que sí va de alguna manera consensuar los ánimos porque si no la salida cuando hay crisis es autoritaria o el desquiciamiento bueno ese fue el epílogo de la fronda aristocrática partí por el final entre que hablé mucho yo y la lata también acá están peleando en el chat nos alargamos llevamos tres horas pero muy actual el epílogo de la fronda aristocrática era cosa reemplazar algunos nombres de unos años y es lo mismo es lo mismo como no va a ser necesario no va a ser necesario recuperar eso mira donald trump yo a ver los candidatos que estoy los que hay ahora insisto puede pasar mucha agua bajo el puente sobre todo después de la de la de las elecciones de mayo etcétera más allá de lo que uno guste insisto como dice como dice alberto más allá de las posiciones ideológicas o a veces las críticas justas que uno puede estar haciendo si uno ve el abanico posible por ejemplo él cuando dice que ya no están los tiempos para traer al parlamentarismo y tratar de resucitar el parlamentarismo para evitar las crisis en este caso volver a la concertación por tanto lo Heraldo Muñoz lo Jimena Rincón lo la la centro izquierda asociada a la concertación ya pasó recuperar eso es lo que dice alberto de obra acá es tratar de recuperar el parlamentarismo para evitar la crisis pero ya no hay alma ya no es el mismo no están las mismas fuerzas espirituales que hicieron sostener a la concertación como 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 coalición política es otro Chile primera cuestión tampoco la solución a la crisis está porque dirija alguien que representa algunos de los bandos en discordia que en este caso podría ser la izquierda o y Chile Vamos que representa lo que es la derecha el piñerismo no puede haber una continuidad de un piñerismo o un cosismo piñerista gobierno de gerentes tecnocrático etcétera o sea no se necesita ahora en esta situación crítica de la política chilena gestión se necesita política y por lo tanto hay que buscar personas con talante político con comprensión política como lo leíamos en el texto de Agurrera con respecto a Francisco Antonio Encina de comprensión política entonces aquí encontramos la derecha Lavín si Lavín está marcado con la derecha por lo tanto es parte de uno de los adversarios más allá de la opinión que uno tenga sería bueno para Chile un Lavín no porque el otro bando no lo va a dejar gobernar sería bueno un tecnócrata como Briones o Tzichel tampoco sería bueno un Evelyn Matei no Matei apellido Matei junta gobierno etcétera lo mismo es del otro bando al otro lado sería bueno un Jaue no al otro lado lo vería como no lo reconocería como tal un Boric también lo ven con otros ojos ese es el otro bando o sea de acá los van a mirar feos también yo sinceramente el único que veo así con una con un aire neutral que trata que tiene y que fue aplaudido el 15 de noviembre cuando llegó logró consensuar acuerdos para evitar una crisis institucional política y por uno lo hicieron traidores y los otros lo terminaron aplaudiendo es Mario Desbordes el único que veo ahora que surja otro candidato insisto más allá de lo que uno pueda decir me represento en recente yo creo que ese momento para uno va a decir por el bien de la nación decir ¿sabes qué? tengo que dejar de lado para evitar la crisis para evitar la crisis porque uno u otro extremo se matan y revival volver a no tiene sentido yo creo que insisto más allá de lo que uno puede pensar como persona como ideas políticas yo creo que la solución contingente para lo que pasa en Chile un desbordes porque no le tienen mal al otro lado y por el otro lado también tiene buenas redes y aparte tiene comprensión tiene comprensión política y aparte está muy bien asesorado atrás por por ejemplo Hugo Herrera en el corto plazo yo creo que por ahí va el camino es mi humilde opinión ya están peleando ahí es que yo creo que el problema Donald Trump la circunstancia histórica de Chile hoy creo que no no va por el globalismo o no globalismo yo entiendo esa lógica pero creo que esa lógica aún no determina el la dinámica política actual de la crisis chilena quizá en un corto plazo en un mediano plazo puede ser un factor determinante pero creo que todavía no creo que la crisis la crisis que tiene Chile es más chilena que global que responde quizá dentro de un contexto que se está dando una crisis del globalismo y lo entiendo pero creo que la crisis hoy día de Chile es más nacional y se tiene que resolver y de ahí podemos entrar a la siguiente pero no uno no puede a ver uno puede enfrentar a dos adversarios simultáneamente no puede ordenar la casa y encima salir a pelear con un globalismo una visión geopolítica globalista etcétera no se puede ordenar ahí la casa y después salir y creo que no tengo las pruebas suficientes pero creo que no hay una una dependencia todavía concreta en la crisis de Chile actual con esas teorías globalistas sin descartar la que pueden existir por supuesto no quiero ser tajante aquí pero no creo que no tiene nada que ver con la crisis que está pasando ahora por lo tanto la solución va por un por cómo organizar cómo bajar las pasiones cómo llegar a un acuerdo nacional y en eso creo y en eso creo yo creo insisto yo creo que un presidente el nuevo presidente que surja en este año y con con el proceso constituyente paralelamente no va a tener mucho poder de acción no va a tener mucho poder de acción va a ser un gobierno más de de encauzar las situaciones pero va a tener mucho margen de acción mira ¿sabéis qué? yo creo que a ver CAS nos sacan el 10% de los votos está tan disperso el sistema que puede pasar hasta lo que pasó en Perú que un gallo con 18% más una de 14 pasaron a segunda vuelta y estén en enjaque a Perú dos visiones bastante distintas a lo que podría haberse pensado que que podía haber obtenido como resultado en las elecciones peruanas entonces la dispersión de votos permite que muchos pueden estar soñando con obtener un poquito de votos y pasar a segunda vuelta tampoco descarto por ejemplo un Tomás José en Holt ojo con eso así que CAS ha estado estancado entre el 8 y el 9% lo mismo que sacó en las últimas elecciones presidenciales eso significa 600.000 votos 800.000 votos quizá 800.000 no crece pero si se dispersa más el el abanico esos 800.000 votos pueden marcar una diferencia por eso no descarto nada entrevista Alexis López y doctor Faydon Oscar puede ser un Pamela Giles masculino pero creo que le falta todavía el manejo comunicacional que tiene la Pamela Giles pero puede ser hasta el periodista este Julio César Rodríguez puede ser hasta el final o puede ser no sé cuando vuelven las entrevistas pregunta Tomás mira me encantaría pero como les decía hace poco me cambié de casa y todavía estoy con con temas de regularizar horario de ordenar un montón de cosas me quedé sin auto así que estoy con imposibilidad de moverme estoy con internet celular he perdido algunos contactos etcétera entonces me ha costado un poco organizarme así que primero he estado tratando de subir videos yo de ordenar mi propio mi propia casa y de ahí darle el salto volver con la entrevista así que tengo una entrevista pendiente que quiero hacer a Rafael Harvey puede ser Alexis López pero no tengo ningún drama no lo que sí ojo este canal no va a entrar en debates ni en disputas ni competencias de ego ni disputas intelectuales ni que yo soy de este y esto y esto otro lucha antribilar y conservador entre nacionalistas y no sé cuántos versus que yo veo muchos videos en youtube versus este con este no sé el áge con no sé quién no 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 esta cuestión aquí no no esas chacras a mí no me gustan porque en realidad son puras competencias de ego así que si yo a mí me gusta reflexionar con ustedes conversar que todos saquemos conclusiones que leamos autores y no estas cuestiones de quién sabe más quién sabe menos así que por ese lado si quieren entrevista no tengo ningún problema pero no 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 morbo no no sé si me explico file es amigo de kunzman desconozco no no sé o sea vi una entrevista que le hicieron pero pedro a a a a a autor file pero no tengo idea de qué cercanidad pueden pueden tener usted no lo quiere don Oscar que a quién no quiero yo estaría bueno una charla con Sebastián Izquierdo sobre modernidad individualismo sí eso eso tomás si lo tengo lo tengo pendiente lo tengo ahí notadito de de ver si Sebastián Izquierdo me responde otro correo y podamos conversar de nuevo no tengo ni un drama es para escucharlo para que él también nos cuente y nos pueda desarrollar la idea pero a mí me quedó me quedó pendiente acá que ya no está posteando porque después de la pelea quizá no posteó más pero pensar libremente que estaba desarrollando una idea filosófica que me gustó pero no no la alcanzó a desarrollar así que sería bueno incluso lo podemos conversar quizá en un live así que pensar libremente si está escuchando está muy líquida la wea profe está muy líquida exactamente hermano profe tengo moto y dime pega pero tengo pega estamos todos parados hermano déjate ya están puro peleando en el chat pues señores la idea no es pelear bueno vamos a terminar el live son las 2.50 ya hemos 2 horas 52 yo les tenía hartos libros acá pero vamos a tener que yo siempre parto con hartos hartos libros aquí para que vamos a conversar pero bueno quedamos cortos por ejemplo acá tengo les decía la anatomía de la derecha chilena de Stephanie Lenda está preguntando qué es la derecha eso lo voy a hacer en un video pensamiento chileno del siglo XX que aquí está Hernán Godoy con el pensamiento nacionalista del siglo XX el pensamiento conservador en Chile de Renato Cristi y Carlos Ruiz no Carlos Ruiz Encina otro Carlos Ruiz Snyder donde se hay un primer artículo sobre Alberto Edward después de Encina y después de Góngora y después y de Francisco perdón y de y otro artículo sobre ah cómo se llama Jaime Izaguirre sí Jaime Izaguirre Jaime Izaguirre y la síntesis que hace Jaime Guzmán la síntesis conservadora está este libro reinteresante sobre el frente amplio su versión del orden transicional su versión del orden transicional del oscurantismo post-distractorial a la esperanza oscurantismo post-distractorial es decir la concertación a la esperanza este libro que fue impulsado por el desconcierto se escribió antes de la creación del frente amplio aquí están las ideas algunas ideas no la idea matriz porque también está Carlos Ruiz etcétera pero la idea es como de cómo nos organizamos para enfrentar la decadencia de la época post-distractorial como le llaman ellos entender un poco la lógica de cómo por qué se unieron y cómo se unieron los diagnósticos Manuel Garretón Alberto Mayor Gabriel Salazar etcétera y acá les quiero hacer un video acá hay un libro que se llama debate sobre el marxismo donde los marxistas obviamente se cuestionan se han vuelto a cuestionar toda su crisis de los años 90 2000 la caída del mundo de Berlín etcétera y el último ensayo es reinteresante porque es de Marta Harniker Marta Harniker es una intelectual que ya falleció el año pasado antepasado marxista fue asesora de Chávez etcétera y habla a la conquista de una nueva hegemonía en América Latina y este ensayo es muy interesante como para entender en qué anda la izquierda en qué anda la izquierda pero ese lo voy a hacer en un video no en live voy a hacer un video y voy a leerlo y reflexionar en ese video para que entender un poco cómo en qué anda la izquierda porque esto es una de las intelectuales de izquierda Marta Harniker algún día también vamos a leer a Carlos Ruiz que también fue el ideólogo la zurda etcétera y ahora está muy amigo están haciendo hartas cosas interesantes para ellos por supuesto yo no acá nada de juicio de valor con con Arrate en Nodo 21 en el centro de estudio Nodo 21 ya cómo puede leer tanto sí cómo puedo leer tanto pero bien entretenido hay que concentrarse nomás hay que concentrarse cuesta pero hay que concentrarse debí quedarme mirando películas o sea este izquierdo está pronto a publicar un libro así que va a estar muy dispuesto a su charla a una charla oye Tomás tú dijiste que estaba haciendo unos cursos o sea este izquierdo no sé dónde quería echar una mirada a ver qué hora porque me metí a sus videos y no sé el otro día había un debate con una persona que era protestante el catolicismo contra el protestantismo no no caché no sé si son cursos online cursos en YouTube no tengo idea para ver para cachar para ver qué onda es interesante también ver otros otros caminos profe ¿de dónde pudo ver los lineamientos o propuestas que que tiene el grupo de Puebla o el foro de San Pablo Tomás dice si yo me noté en su curso pero dónde está el curso Tomás dónde dónde en una página en un YouTube en un canal dónde Anexandro dónde mira a ver el otro día lo conversaba con la Josefina y la Josefina sabe harto del Frente Amplio de los partidos que forman el Frente Amplio la Josefina es Gretchen que tiene un canal aparte que Josefina la Josefina en YouTube ella también participa en un matinal de la Fundación Nuevamente es conductora del matinal de la Fundación Nuevamente y ella hace varias cápsulas de sus videos y ha hablado bastante de los partidos del Frente Amplio de la declaración del principio de muchos del Frente Amplio y bueno el Frente Amplio de alguna manera refleja una filosofía o sea tampoco es el azar una cuestión que surge de la nada es una filosofía una filosofía de una izquierda indefinida como se le puede llamar pero a lo que voy es que cuando se habla mucho del del foro de Sao Paulo de alguna manera el foro de Sao Paulo y el grupo de Puebla es una agrupación que trata de de agrupación de partidos y movimientos progresistas y por eso entran todos en el baile pueden ser marxistas pueden ser liberales socialistas pueden ser socialdemócratas lo que fuera y por eso uno puede ver en esas reuniones desde Carol Cagliola a Meo y a gente socialista a Navarro etcétera ya porque son personas que están convirtiendo un diagnóstico pero no solamente comparten el mismo camino por eso a Marta Jano yo la quiero leer porque es una explicación de una de una izquierda que también es muy crítica de la izquierda por ejemplo marxista comunista soviética ya ahora es una renovación socialista ya el chavismo de alguna manera también no es propiamente marxismo hay diferentes variantes entonces cuando uno dice la izquierda el foro de San Pablo bueno hay diferentes hay un diagnóstico común perdón hay un diagnóstico común pero diferentes caminos pero el diagnóstico común es más menos perdón el diagnóstico común es una crítica al neoliberalismo por lo tanto cuál es el tema que buscaban de alguna forma un sustento económico un modelo económico no un modelo económico una crítica al neoliberalismo triunfante en occidente posterior a la calle en Muro Berlín una crítica a Fukuyama el fin de la historia etcétera esa crítica podría decirse de una de un diagnóstico neoliberal un imperialismo norteamericano o un unipolar unipolarismo a nivel geopolítico mundial norteamericano por lo menos hasta el 2001 que se acabó de las torres gemelas y eso unido a una a un a un a un latino latino latinoamericanismo de de raigambre bolivariana o o no sé anti monroista se plasmó en el foro de Sao Paulo con los gobiernos progresistas de de Chávez los Kirchner Correa que se dio una 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 circunstancia electoral que generó diferentes gobiernos del mismo del mismo diagnóstico y cito caminos distintos por ejemplo el camino de Evo Morales que va por por o de Correa por ejemplo que van por la filosofía del buen vivir no es lo mismo que por ejemplo el peronismo de izquierda de los Kirchner y tampoco tiene que ver muy parecido al chavismo que es una cuestión muy particular y tampoco tiene que ver tampoco tiene 100% que ver con el partido de los trabajadores de Lula ya que ahí uno tiene a la Dilma etcétera porque tienen caminos muy y esa eso sí esa unión común frente al enemigo imperialista norteamericano etcétera etcétera o unipolar a nivel global buscó cohesionar a los diferentes países en el foro de Sao Paulo que ahora luego de los cambios electorales y empieza a emerger grupos de derecha Macri Piñera que se yo por ejemplo en Perú en ese momento salió Yantumala pero Yantumala es más nacionalista etnocacerista nacionalista que socialista a lo a lo APRA a lo APRA que es el partido más socialista leyéndole Mariategui Ayadella Torre marxista en Perú por ejemplo Yantumala no se sumó a esa corriente bolivariana no se unió trató de seguir su propio camino más pragmático muy pragmático Yantumala en ese sentido entonces y empezaron a emerger grupos partidos de derecha que le fueron quitando bueno salió Lula bueno después cayó la Dilma Rousseff Macri se mantuvo Evo salió Correa y llegó lo continuó Lenin Moreno que supuestamente era continuador de Correa pero al final no fue continuador surgió la alianza del Pacífico entre Colombia en Colombia Chile Perú y después Ecuador etcétera México bueno y en México bueno entonces en esa en esa bajada de poder del grupo del grupo del Foro de Sao Paulo hay una nuevamente una restructuración ideológica el chavismo termina en madurismo en cualquier cosa por la influencia principalmente cubana o sea Chávez al principio en un camino propio después terminó muy influenciado por el castrismo cubano y Maduro y ahí surge la figura de Maduro de esos se empiezan a desatender surge el fenómeno Bolsonaro entonces y en México llega López Obrador que todos pensaban que iba a ser más cercano pero López Obrador también sacó su propio camino o sea López Obrador se estaba enfriándose de un Trump que le quería poner un muro y al final terminó terminó muy buena onda no sé si buena onda pero tampoco tan cataclísticamente separado de Estados Unidos porque tiene una relación permanente con Estados Unidos y su vecino del sur pues o sea tampoco puede echar a miliar constantemente o sea una cuestión también pragmática y pero México no se logra cuajar y México agarra su camino propio López Obrador entonces hacen su grupo en Puebla porque no podía hacerlo Brasil porque estaba Bolsonaro se van para allá tratando de pescar a López Obrador y traerlo a esta lucha continental por la un revival del foro de Sao Paulo pero el 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 anfitrión o sea el presidente de México no se sumó en este proyecto entonces tenemos y aparte también hay que entender que hay una cuestión geopolítica o sea ¿quién va a ser el líder del cuento? en este caso Alberto Fernández de Argentina dijo yo soy el líder del cuento y México quería también salir del cuento entonces en ese gallito porque Brasil está venido abajo porque Lula estaba preso y la Dilma también entonces Alberto Fernández dijo yo cuando salió electo cuando salió electo dijo wow tengo aquí para ser el líder del del grupo y por eso Meo se acercaba mucho a Alberto Morales Alberto Fernández entonces en esa lógica esa es la lógica ahora detrás de todo esto hay de alguna manera no sé si un modelo económico pero un planteamiento de una renovación de un socialismo con una visión crítica al capitalismo pero también reconociendo la derrota del socialismo real y ese socialismo 2.0 lo podemos traer a a Tomás Piketty el capital del siglo XXI ya donde de alguna forma surge como una alternativa el socialismo del siglo XXI que se basa en el capitalismo el capital del siglo XXI que es como una una revensada del capital de Marx ahora los intelectuales del chavismo podría ser donde estaban Tomás Piketty había varios españoles estaba la Marta Harniker pero así que si uno quiere de alguna manera buscar algo ahí en el Foro de Sao Paulo y posteriormente el Grupo de Puebla bueno si nos ponemos a pensar el Grupo de Puebla como la gran maquinación de todas las de todas las crisis políticas que han habido en el en el continente bueno siempre a ver esto es política aquí no hay que pensar que solamente bueno y malo hay conflictos de interés y del otro lado el otro grupo de interés es la Alianza del Pacífico donde están los grupos frondistas como lo hablamos con Alberto Edward entonces de alguna manera la Alianza del Pacífico representa las fuerzas liberales económicamente liberales también de alguna manera de filosofía también liberal antiestatales y más y bien globalistas si quieren hablar de globalismo bien globalistas sabiendo de abrir los mercados etcétera y por otro lado tenemos unas visiones más de izquierda progresista que son más de patria grande más de más de continentalismo frente a y también frente a Estados Unidos en realidad pero también cada uno con su agenda y también cada país tiene su su interés entonces por eso en este grupo de Puebla uno puede decir sí sí están todos los socialistas todos los todos los de izquierda todos los socialistas pero también hay una lucha también geopolítica entre los países Argentina quiere ser el líder de ese grupo de Puebla Alberto Fernando o sea también hay 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 una visión nacional y esto enfrentado a un contexto de Donald Trump un contexto de Bolsonaro un contexto también de un desorden político en Europa etcétera 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 y también la presencia de Putin de una China más rebelde o sea de esto es un contexto de un de un mundo que deja de ser unipolar y surgen rivalidades a Estados Unidos que ojo yo no creo que están todavía preparadas 100% para enfrentar a la potencia norteamericana y ahí más encima muchos muchos tratan de monopolizar la la fuente de idea caótica en la ONU por ejemplo pero la ONU también es una la ONU es un es un ring donde están peleando diferentes poderes de poderes de las diferentes potencias regionales y locales entonces no 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 podemos no podemos simplificar la realidad en decir la ONU la señora no sé cuánto que es la que dicen que poco más es la presidenta de Chile que es una rusa señora no sé cuánto una rusa y había salido en la tele la agenda 20-30 es es solo solo esa es una sola expresión de las peleas que se dan en la ONU la ONU también es entre una mocha entre diferentes concepciones de mundo y diferentes países quienes financian la ONU si cada uno todos los países financian la ONU y todos quieren llevar la ONU que termine aplicando los principios de acá o los de allá los idealistas los realistas etcétera 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 por más que uno pueda uno pueda uno puede uno buscar un enemigo a quien culpar ojo y recuerden el chauvinismo que es el nacionalismo exacerbado un nacionalismo irracional podría decirse el chauvinismo de alguna manera busca los problemas internos de nuestros países en el exterior y un nacionalismo más sensato prudente tiene que mirar y darse cuenta que muchos de los problemas son internos no hay que buscar los cahuines afuera esos son internos los cahuines y eso significa ser autocrítico pero igual el chauvinismo medio soberbio empieza a buscar las causas de todos los males afuera como nosotros fuéramos perfectos mentira eso no es nacionalismo eso es estupidez así que cuidado con los chauvinismos la ONU es hipercompleja y no solamente la ONU el FMI o sea todas esas organizaciones tienen el Banco Interamericano de Desarrollo la OCDE cada uno de esas organizaciones perdón tienen dinámica interna súper compleja súper compleja ahora que existe una a nivel occidental una crisis entre las élites que a veces no entienden la dinámica de los problemas de los pueblos y tratan de buscar soluciones idealistas o ideológicas a los problemas de los países por medio de de ponerse de acuerdo diferentes países agarrar una política común con respecto al cambio climático con respecto a la inmigración etcétera son respuestas que después pueden ir otra potencia le da un golpe a la mesa y se borró y se cambió o sea lo que costó por ejemplo llegar al acuerdo de París para bajar las emisiones de CO2 bueno vino Trump y pegó un golpe a la mesa y se acabó la cuestión ejemplo o cualquier acuerdo de cualquier tipo nosotros íbamos a organizar el año 2019 la APEC y hasta hace un par de años atrás la APEC era un lugar de reunión y de peso a nivel del Asia Pacífico para tener posturas comunes con respecto a la economía del Asia Pacífico pero ya la lógica del Asia Pacífico ya no existe la lógica ahora es el Indo Pacífico por lo tanto la reunión de la APEC pasó sin pena ni gloria no se hizo en Chile y no se hizo en otra parte no sé si se acuerdan después supuestamente le agarró a hacer Malasia y después vieron la pandemia y ahí quedó la APEC y nadie la echa de menos porque ahora se habla de Indo Pacífico y Indo Pacífico está Japón está Australia India Estados Unidos haciendo lo que hay un un cuadrilátero para enfrentar a China y ya el Asia Pacífico pasó quedó obsoleto o sea el APEC ya ya chao porque las dinámicas internacionales son súper anárquicas y en eso está metida la ONU también la ONU la ONU lleva desde 1948 creada por lo tanto nadie tiene asegurado que permanezca en el tiempo ojo y también muchas organizaciones se crearon para que los países chicos se puedan organizar para enfrentarse a los países grandes porque los países grandes si no existe un espacio donde de alguna manera todos estemos medio en igualdad de condiciones el que tiene más fuerza le pone el pie al otro entonces la ONU supuestamente están todos los países y ahí los chiquititos se juntan y conversan y tratan de meter bulla pero los grandes están aparte en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas entonces la ONU es una cosa está la ONU mujeres están las diferentes organizaciones que se se despliega la ONU pero está el Consejo de Seguridad Nacional el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por ejemplo y ahí está Rusia está está pero por ejemplo no todos tienen poder de veto entonces el orden mundial post Segunda Guerra Mundial duró hasta la caída del Muro Berlín después de eso vino una transición donde hubo una había una superpotencia 1989-90 hasta el 2001 que se caen los torres gemelas y después de eso el sistema internacional está caótico porque la potencia única potencia mundial está medio ahí como hay alguien que la quiere desafiar no están pescando la ONU Estados Unidos invadió Irak sin pescar a la ONU y se meten en Siria y la ONU chao etcétera etcétera cuidado con la ONU si la ONU tampoco es como nadie tiene como un poder tan preponderante en el sistema internacional para decir ojo aquí hay una colusión una conspiración y más encima con un país tan chico como nosotros insisto creo que los problemas están más en nuestra historia de corto plazo en nuestra en nuestra en nuestra historia de corto plazo en nuestra historia política de corto plazo más que en en un contexto que insisto puede haber globalismo puede haber globalización distinto globalismo globalización es la coalición de las comunicaciones de la mediocomunicación de los transportes etcétera el globalismo es la búsqueda quizás de un orden mundial y una gobernanza mundial en todo lo frente a todos los los estados nacionales hay una crisis de los estados nacionales hay una hay una pérdida de soberanía de los estados nacionales por supuesto se viene discutiendo por lo menos yo estudié en relación internacional el año dos mil dos mil dos mil uno se ve 20 años atrás y ya estaban se estaba discutiendo el problema de los estados nación de que estaban perdiendo soberanía etcétera y ahora se está haciendo ya hasta populi vox day pero no un tema que no haya estado en en es porque netamente los estados nación son estructuras jerárquicas y estamos pasando una sociedad es eminentemente horizontal y aquí no hay tanto tanta conspiración sino que las propias dinámicas del ser humano que se ha vuelto tecnológicamente muy al alcance de todos eso hace que cualquier persona con celular en la mano puede coordinar cualquier tipo de no sé desde un alcaeda hasta una célula alcaeda pasando por un grupo feminista que quiere votar el pacharcao gracias a un celular o sea hay un tema de la revolución de las redes tecnológicas la sociedad es en red y eso vuelve la sociedad muy horizontal y cuesta cuesta mucho aplicar la verticalidad verticalidad que se aplica a un estado nación un estado de estructura jerárquica del estado no puede llegar a todas partes o sea el estado lo ha visto con las pandemias ahora no puede controlar todo no puede andar detrás de cada uno de nosotros controlando el pase diario si está en la calle con un pase o no es imposible bueno hace 60 años atrás sin estos medios de comunicación si se podía controlar si se podía controlar entonces ahora ya no para qué decir hace 100 años el rey y sin los medios de comunicación el rey decía upa y todo chalupa ahora ya no y eso te llegó para quedarse guste o no entonces ese cambio sociológico cultural tecnológico cambia las mentalidades cambiar el paradigma cuál es la nueva fe fundante de las nuevas organizaciones vamos pasando a una sociedad global a una sociedad de esferas de globitos donde cada uno está en su propio mundo hiperconectado uno se encierra en su propio mundo no se siente partícipe en una comunidad con suerte tus vecinos con suerte tu grupo de trabajo en el trabajo tu grupo cercano en la universidad o en el colegio donde sea pero pequeños grupos y uno vive sale de un mundo y pasa a otro mundo llega a su casa tiene su familia y después sale a otro mundo y otro mundo y de repente tú le decís oye tú eres parte del mundo de la comunidad nacional yo sé que comunidad nacional yo vivo allá trabajo acá duermo llego prendo netflix me distraigo me conecto veo un video en youtube de un gallo en polonia what como llego a esa persona con un discurso nacionalista en esta sociedad hiperconectada al final los tipos su identidad y su arraigo terminan en cualquier parte están más arraigados a netflix que cualquier otra cosa como a esa persona tú le decís sabes que tenés que aportar más al país para que la pobreza reduzca y soy tu impuesto y que si yo pesco mis cosas me voy del país o sabes que en realidad yo vivo del país porque voy a supermercado después me encierro mi casa y estoy hiperconectado y todos mis amigos son de diferentes partes del mundo esferas y esa interconexión y esas interconexiones entre esas esferas de alguna manera son hiperconexiones no tiene nada que ver con una organización de una sociedad vertical que donde el cura del pueblo era el alma del pueblo y estaba el alcalde y todos iban a rezar y la gustión y todos vivían en el pueblo y todos se conocían todos y era un pueblo y el pueblo tenía repetidas las mismas tradiciones del pueblo más allá y eso subía y el estado venía y ponía una escuelita y le enseñaba el himno nacional y así lo homogenizaba y somos todos chilenos bueno si no tenís más alternativa no conocís más mundo porque no tenís como posibilidad de conocer más mundo y Chile era una isla porque entre la cordillera y mar y el desierto y los hielos éramos una isla el valle central bueno pero esto se hiperconexió complejo súper complejo entonces para explicarlo eso no esto es culpa de la ONU por favor me quedo hipercorto con esa explicación entonces y tampoco con respuesta así como que no la respuesta a esto el singapurismo o esto otro y esto otro pero señores el mundo cambió y más encima estamos viviendo el cambio y no nos damos cuenta porque estamos insertos en el cambio para bien o para mal pero lo que sí está claro es que las sociedades se volvieron más licuosas más horizontales la verticalidad está cuestionada y eso a nivel occidental y más encima en Chile que tenemos un rollo que tiene que ver con un fin de un ciclo político etcétera etcétera más toda la chacra que le quieren meter de marxista de los comunistas de la derecha de los todos los todos los ingredientes que le quieran poner para complejizar más el escenario cuando tú tienes un problema lo más lo más lo que más necesario es vamos limpiando la mesa y repartamos pongamos las cosas en algún lugar para poder entender cuál es la lógica si vamos a desarmarrar no lo enredemos más no es que lo aquí que Soros que la ONU que esto que que la Gile la cuestión te me ha vuelto loco así que eso ya señores me fui en bola pero profe entonces que chucha a ver yo no te estoy dando la solución Germán lo que estoy diciendo es de alguna manera situarnos una cuestión que hay que hacer más que buscar la solución es subirse al balcón y mirar el bosque completo yo alguna vez lo que estoy planteando es tratar de mirar el bosque completo dando alguna idea de qué es lo que parece este bosque una sociedad que cambió está hiperconectada hipertecnologizada redes sociales etcétera 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 un sistema económico complicado una pandemia un sistema internacional anárquico un etcétera etcétera vamos dibujando el mapa y de ahí entendiendo y buscando una respuesta pero las respuestas no son así no son para mañana no son en un rato no son para cinco años las respuestas son se construyen para forjar un nuevo cuando se produce un vacío hay que forjar un nuevo orden y el nuevo orden se construye en base a a mirar la realidad a entender la realidad y decir pues hay que con esta nueva realidad podemos hacer esto la tiene difícil el nacionalismo por supuesto las nuevas generaciones estamos hablando de cabros chicos de quince años pasan más conectados a internet conectados con gente de otros países a que con el vecino así que hay que buscar la historia cosas similares respuestas que se habrían agarrado actualizar pensar reflexionar bueno de eso se trata de este canal ya yo vine a buscar respuestas y dije hermano sorry pero no tengo la respuesta porque si no no estaría acá estaría en la ONU ya eh Kuzma el presidente igual la vieja está potable ¿cuál vieja? ah la Pamela Gile ya están peleando ya ya no si no nada que aquí ya estamos cagados y con depresión y bueno y achacarse y tirar no 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 eso no se trata jamás yo estaba llamando aquí a la a la a la depresión y a la al al cortarse las venas no 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 aquí hay que yo llamo a pensar a reflexionar a buscar soluciones a buscar a buscar construir el mundo que queramos para 10, 15, 20 años más no 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 respuestas fáciles no va a ser respuestas fáciles no hay respuestas fáciles a problemas complejos no hay respuestas fáciles el que busca respuestas fáciles a problemas complejos lo más probable que encuentre se enrede más en el problema ¿estamos? ya me voy buen live gracias hermano pescaste algo en live hermano ¿no? estáis puro peleando ya no sé si quedan ahí algunos porque el chat se lo apoderó hermano estoy harto cansado 3 horas 20 tengo un compromiso de hacer un par de videos más que me dejaron anotado una pizarra una pizarra que está allá tengo anotado mis misiones así que lo veo ahí y tengo que cumplir con esas misiones así que eso señores los dejo Universan Random muchas gracias Donald Trump muchas gracias igualmente que descansen que tengan buena semana Tomás Turquimada ah me dijiste que había un zoom con los con los cursos me estaban pateando de una relación me estaban pateando de una relación perdón Felipe gracias por el live buenas noches que onda no que dramático eso espero que sea con con regreso lo vengo a corromper dice hermano buenas noches Tomás a las que estuvieron presentes los que escribieron antes no en escrito ahora se les agradece hay 13 personas conectadas muchas gracias a todos alcanzamos a leer harto también de ver todas ah el próximo live va a ser de el primer capítulo de la fronda ya que va a ser eh what donde lo dejé bueno que es la descripción de la aristocracia chilena ya la descripción de la aristocracia chilena el capítulo uno de la fronda ojo en el en el descripción del video está la fronda aristocrática en pdf para que la estudien la lean estamos ya señora los dejo ahora sí chao que estén súper bien Sebastián Villanueva tira para arriba tira para arriba supera los golpes de la vida buenas noches Tomás que estén súper bien chao chao éxito chau Gracias. 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 Gracias.